con la del secador de al lado que es carbonel tiene que la mujer es en la peluquería dice mi marido no se le para y no se dan cuenta por el secador que gritan y lo escucha todo el mundo hasta el marido que la está esperando afuera ahora en la peluquería podes estar horas interminables para que te atiendan nadie te preguntó nada pero agrego porque es un dato importante lo que quiero hacer es que soy mi preferida gracias mi vida es un dato importante y este maltrato misógino que te doy es porque no hay nadie estoy aprovechando hasta que vuelva a Linares maltrato todos los días y me vengo por lo que me hizo Linares y 20 años con Cristina porque te quiero taporreo hoy no puedo girar mucho te das cuenta que no te estoy mirando estoy un poquito mareada para mi que chupa vos chupas algo pasa me bajé una botella acá no pueden hablar chicos yo le digo a los directores de la emisora no puedo tener una chica que se me muere al aire no se va a morir no, no, no eso nunca de a poco me voy se me sacuden los otoritos y los ojos le dan vuelta así no le gusta para mi hay que hacer un test de alcoholemia acá en la entrada exactamente un psicotécnico todos tenemos que hacer mirá esos son los empujones no, no, no ¿qué empujones? es un émbolo que te va llenando de aire sí y te va el aire al cerebro ah sí, mirá y te produce ese mareo con razón no encontraron nada claro todos los empujones que te han pegado en tu vida el frentazo contra el respaldo de la cama y todo que llegó a esta situación lamentable no, mira eso pero si tiene tiene marcada en la frente el angelito de la cama el angelito el ángel te abraz vos la cama la cama con el angelito no, no el gris de nuestra generación ay, qué horror qué horror todos viejos son todos olor a naftalina, babi por favor, esa imagen mirá, te voy a contar mi abuela y respetá a mi abuela a ver porque esto que hiciste me ofendió a las familias mira, mira yo amo a los abueles a los abuelos a los abuelos no ahora sí ahora sí te podés retirar que hoy a la tarde se cayó una señora en la calle la ayudó a levantarle a los abuelos le robaron las plates Cristina le robó las plates a los abuelos bueno que salió el verdadero se le cayó no puedo, no puedo conmigo con la forra de la hermana chico, estamos en carga los abuelos, los otres ahí está, saquenla ¿por qué no me está en la hora? con algunas no hay pibas que necesitan la ura de la cultura yo ya soy famosa no me vas a poder sacar de acá, babi pero mascota de usted nunca bueno, escúchame una cosa me fui a la mierda del tema de tu abuela ¿ah? mi abuela murió en la cama de bronce la tía Isabel murió en la cama de bronce pero después cuando yo fui tenía 20, 22 años era mufo yo iba mucho a San Telmo me gustan las antigüedades con locura ahora no tanto yo coleccionaba antigüedades compraba antigüedades todo antiguo y era carísima las camas de bronce y ahí me enteré la estafa ¿qué? estaban las camas de bronce y las de níquel bronceado claro que eran adentro vacías que eran huecas no, todas eran huecas las de bronce también tenía los pomos donde los viejos tiraban los rollos de plata la guardaban ahí la guita y cuando los anticuarios compraron esas camas aparecía plata había liras había pesetas pesetas ¿cuánta gente ha encontrado dinero cuando compró a los viejos? no servía nunca bueno, bueno, bueno por ahí porque ya no estaba en vigencia pero puede pasar que tenga buena suerte yo una vez compré a una señora que vivía en Mataderos que era segunda mujer el tipo era Matarife le compré un Mercedes gracias al Mercedes divino pero el tipo le había puesto las iniciales de la puerta así, como un colectivo no, una cosa pero había que borrarla el auto estaba impecable entonces mientras me vendía el auto me dijo viste que porque me iban a ver mucho a la radio dice, viste que murió de diabetes un pico de diabetes sí, sí, sí dice, vos sabés que él me dijo que había un millón de dólares en la casa escondidos para mí ¿eh? se murió de golpe y nunca supe dónde está el millón de dólares ay Dios y yo de que empecé a ver las rejillas yo agarro un martillo de rollo y estiro a la casa abajo a la vieja no le dejo un ladrillo viste digo, no querés que piquemos alguno no, papi, no por favor en la memoria bueno el lavaro de Molière hace un tiempo un cartonero en un basural también habían tirado un placar y ahí había escondido como un millón de pesos y esto fue hace como dos, tres años se había hizo noticias, mirá porque él lo contó la plata y los genitales yo una vez lo pensé son las dos cosas más horribles del mundo por lo que el hombre deja todo y la mujer porque vos fijate que los genitales a la vista son horribles además si no tenés una buena higiene más o menos un mal olor y además lo más manoseado del cuerpo humano manoseado la plata la plata ya vamos a hablar de eso ¿en qué sentido manoseado? manoseado todo el mundo lo quiere agarrar Dios no, no, no de todo todo el mundo quiere tocar sí que no no, no, no si voy a estar con frígidas me voy al estudio bueno dale anda, anda tranquilo escuchá manoseado oloroso y por lo que la gente deja la vida da todo o pierde la plata que es manoseada olorosa porque no hay olor más asqueroso en el de la guita y por lo que la gente da todo a mí me gusta el olor a dólar a mí el olor a verde me gusta no ves lo que son ahí las enero vos fijate yo te comparto Maru vos sos una señora casada con Nico se venden por 10 dólares ¿por qué no se van a la rotonda de Castelar escucha el giro pero ahí no me van a dar vos has venido que sos una briqueta vivís caliente por suerte no sos la Carbonell que yo conocí y vos pendeja yo hubiera sabido que eras así no te pedía que eras tan fácil tan fácil se les va cayendo vos no te muevas que se los otoritos estoy tratando de pensar una respuesta no digas que sí decís sí con la palabra no lo digas con la cabeza porque si te remueve los dados cagaste generala ¿sabes en qué me quedé pensando en cuál de los dos si el genital del hombre es más tocado que el de la mujer a mí me parece que el del hombre es el más tocado ustedes se tocan cuando van a ser pi se tocan nosotros no nos tenemos que tocar no me siento hago pi y me limpio pero no me toqueteo no solo se tocan sino que entre ustedes se miran la mujer y el hombre no mira se me encarnó un pelo es más cuando van a despilarse que se abren como una rana pero eso es otra cosa no cuenta como una visita médica al ginecólogo era algo más violento que el ginecólogo depende cuál bueno pero convincamos ¿qué cuál? porque hay algunos profesionales que bueno te hacen sentir incómoda y otros que no que te hacen sentir relajada yo te digo que salgamos de acá después de que tenés un hijo no hables más sacudí la cabeza y fingí demencia y andate bueno ¿cómo estamos hoy? bueno los voy a salvar un poquito este charco de semen ay por favor bueno tengo una película para recomendarles Dios tiran cataratas bueno que se llama Atenti porque es parecido a otra película que estábamos hablando antes acá en la peluquería que se llama La herencia del tío la otra era La herencia de la familia ¿Española? ojo no es polaca para ay no las puede ser para que se haya hecho una segunda parte no 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 se adelantan ya la primera ya con la primera suficiente está bueno es entretenida es bien para ahora para feriado para ver esta segunda ya en Netflix apenas estrenó para que una película polaca te escale y la haya ganado a mí vos como está teniendo un buen cine polaco hay algunas películas polacas de acción y todo y son buenas y hay también muchas comedias románticas que pegaron un montón hay toda una historia de una saga de comedias románticas de la chica conoce al chico bla 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 bueno la de la prostitución es polaca la de sexo no me acuerdo si es polaca si esa si la de los colores del mar rojo no pero la que decís vos me parece que no es polaca no me acuerdo pero sueca algo de eso es si no bueno sueca sueca y polaca no lo digo pero es de algún lugar de mierda lejos de ahí de general paz para allá para la herencia del tío obviamente si hay un tío que hay sobrinos hay sobrinos muy bien gracias claro hubo Paco y Luis hubo Paco y Luis los sobrinos de Pato Donal bueno los sobrinos se enteran que el tío murió y van a leer la herencia ok no tenemos streaming se van todos se van todos a la casa del chico va un sobrino que está acosado con una mujer y tiene unos hijos adolescentes otro sobrino que va con su pareja gay que se llaman los dos con el mismo nombre y otra sobrina que es una mujer de unos 60 años que está de novio con un pibito de 30 todos llegan a la casa del tío porque van a leer el testamento a ver que nos quedó a cada uno la casa del tío es un castillo que raja la tierra hermoso en el medio de una de la nieve está en un lugar espectacular pero increíble un mega castillo bueno entran todos todos estos muertos de hambre porque nadie tiene un mango se sientan y llega el mayordomo y dice bueno miren 10 millones de la moneda polaca que no me acuerdo cuál es la va a recibir un lugar de beneficencia de hogares y el resto que era muy poco lo que quedaba ustedes tienen que hacer todo un juego con enigmas y cosas que tienen que ir resolviendo para ver quién se lo queda de todos ustedes es como una especie para los que vieron entre navajas y cuchillos con daniel craig que pueden ver las dos la uno la uno está muy buena la segunda fue flojita y ya viene la tres de navajas y cuchillos un par de cosas que suceden y el tío había sido un gran animador de programas así de preguntas y respuestas y también un tipo muy creativo entonces todas las cosas que ellos tienen que resolver tiene que ver un poco con los juegos que el tipo hacía en sus shows en la televisión y la vida del tío claramente al tío nadie lo iba a ver el tipo estaba solo y estos son unos chupasangre que llegan para llevarse toda la vida pero es divertida la peli se deja ver la vas a pasar un buen momento y pasan cosas ¿cuánto dura? una hora y pico ¿cómo se llama? la herencia del tío y la pueden ver en Netflix bien ahora me están pidiendo tanda y después de la tanda vaya me encantaría el tema a mí me pasa lo mismo que a usted ajá ¿se acuerdan de ese tema? sí a ver canta un poquito no yo no lo voy a cantar el que no tenga que cantar es de Parito Ortega pero es muy linda ¿vos te acordás? sí porque nosotros somos somos grandes los dos bueno sí nosotros que somos los únicos a ver si me la tardarían yo creo que puedo llegar a mí me pasa lo mismo que a ti no gracias ya colaboramos ¿no te acordás? no ¿qué me voy a acordar? ¿pero de qué año es? yo soy 77 bueno 77 entonces no somos tan pendeja no dije que sea pero esta canción debe ser del año 2 en primera Fulito me mostró varias veces nada cariño 46 te digo de una es joven no estaba no escuchaba Parito Ortega para mí 46 años es muy joven para mi edad y por supuesto para mí también pero no para vos solamente ¿qué? ¿se ofendió? ¿qué? pero no te veías cuando eras chiquita te lastimo el corazón las vi todas la de Parito Ortega la de Lolita Torres Ricardo Pasano pero ¿qué tiene que ver? las vi lo único que hizo Ricardo Pasano en su vida fue darle un beso a Mirta Alegra no sé y a Lolita ¿no? a Lolita pero me parece que hubo un beso solo ¿no? ¿quién besó a Mirta Alegra? a Mirta Alegra a Mirta Alegra daba besos no no una beso sí a Alfredo Halcón en la de esas que ella atiende en las importa en las tiendas se preguntaron por Perón dijo que no no bueno pero no pero cuando actuaba pero que la había cortejado y dijo ay no me acuro pero me hubiese encantado lo que pasa que era como todo psicopatón era seductor no era un degenerado bueno era un fuaje en la UES y hay una denuncia de pedofilia las chicas que tenían 14 15 años no mentábamos viste andaba con la pochoneta de Salamoto mirando a las nenas en la UES así que entonces esos perfiles son seductores pero viste que esas cosas nunca pasaron los peronistas nunca la pusieron viste se reproducen como el panadero viste por las esporas que van en el viento la cigüeña vamos a la tarde porque el peronismo siempre se marchó sé algo que detesto es cuando querés escuchar la letra de una canción y alguien que puede estar sufriendo todito empieza a hablar arriba y dice ah la carajo si la versión de palito vea insoportable me podés dejar romper los huecos esa gente no que horror babi es como ir al cine que te hablen y encima acá no encima acá ustedes están hablando de mi no pero vos sabés una cosa que no hay nada más insoportable que el que habla o cuando estás contando algo en una mesa viste que no sé si a ustedes les pasa que hay gente Maru debe ser así a ver a mí me pasa esto yo soy como si si yo me aburro empiezo a hablar me hago un show para mí porque me rompe la bola la pavada que saca cuando hablan boludeces entonces cuando che babi contate la anécdota de la tiza abel empezás a contar y se cruzan a hablar che el auto lo dejaste bien esa es mi mamá que hijo de puta que es horrible estamos ante una clave con lo que estoy diciendo y aparte uno le pone onda bueno quieren que yo haga el show bueno uno se pone de pieza de anécdota digo cosas que entiendo que se pueden llegar y se lo cortan y se se me apagás el café yo tengo una amiga mía Alejandra la mujer de la Leco lo digo para que la corra psicóloga que empezás a hablar y ella agarra el de al lado el primero que tiene y sabés que se vuelve y dice que dijiste no estás hablando de mi madre que le mando un beso no si que te hablan en paralelo claro dijiste que tenías una anécdota si que cuando estás en una mesa que hablan a nadie le importa calmate esta chica entra con delay ¿cómo estamos? bien mejor ni saber hoy feriado y partido de fútbol hoy están todos los boludos esperando el fútbol hoy podemos vamos a sacar el móvil de Lecce ¿eh? vamos a sacar un móvil si no tenemos para ir a concierto ¿quién es? Matías ojalá que no afane el teléfono porque se cagó el móvil en Atlanta en Georgia Georgia es en Georgia la historia es que mi abuela le dio una prima para yo te quería que se llamaba Isabel si como mi hija entonces nunca supimos si estaba viva o muerta un día la enterramos o sea por decepción popular se enterró Isabel murió el 7 de octubre el 7 de octubre el día de la muerte de Isabel porque era lo mismo entonces había una el marido de Isabel vendía verduras con un carro a caballo de cuatro ruedas la tenés una dirigencia qué lindo ¿en qué año, Gabi? y 60 yo tenía 6 años entonces vivían en San Isabel una barranca abajo del cementerio no, abajo del cementerio abajo de ahí fue Isabel ahora entendemos por qué la quisieron enterrar no, el chiste es que no son cómicos es cómico además mi tía no, no es cómico yo ya soy famosa cállate cuatro cuadras del cementerio en la barranca vivía tía sí entonces sacaba la silla a la tarde y se ponían a tomar el té como un picnic en la barranca con la tía y la traían así para mí estaba muerta porque no se movía nada era como psicosis era psicosis claro de acuerdo el pelo blanco miedo hablaba no nada, nada, nada cada tanto se tiraría un pedo lo más parecido a lo anatómico bueno entonces todos decían lo mismo yo me acuerdo porque yo era chiquito y sufría esto decían ay qué linda que está hoy hoy está mejor y dice mirá mirá cómo sabe que está linda que la peinaron la trataban como una nena no, la trataban como si estuviese viva pero yo te juro se le juntaban las moscas en los párpados esta mujer está muerta siempre la vi siempre la vi como una embalsamada nunca la vi como un ser humano la vi siempre como un muñeco pero había tenido un ACV o algo así no sé en esa época no existía entonces estaba en la barranca tenía tolito había quedado así de los otros estaba en la barranca estaba en la barranca no y la ponían cruzada con una silla de mimbre no era de mimbre era de ratán una silla así todo como un pavo de ratán con ruedas grandes hermosas la ponían ahí a la vieja y por eso escuchaban los cascos del caballo dice ahí viene le decían zapallo el marido era enano y una cabeza así no tenía nada que ver con mi familia les aviso la de la familia era la embalsamada era la política no era ni de la familia era de Europa en la guerra se rejuntaron todos vinieron para la Argentina y se decían primo arriba del barco no era nada ni era apellido ni la sangre ni nada ninguna mierda entonces ahí viene el zapallo ahí viene el zapallo pero zapallo que estaba loco de la guerra venía parado arriba del carro como la dirigencia pegaba la vuelta en la esquina la yegua se llamaba Paloma y entraba y pegaba la curva y entraba en la barranca enfilaba porque yo no subía la barranca del carro y venía arriba así con el sombrero gatichave dado vuelta zapallo y dice córra córra Isabel córra porque había que sacar la silla de rueda del paso porque se la llevaba hasta el fondo porque con el carro se iba hasta el fondo hasta la caballeriza y había que correr al mamotrito para un portado porque se lo llevaba pues no eran tan raros y los hijos también ay por favor era gente rarísima criaban conejos ¿no? y a mí me llevaba a ver cómo mataban los conejitos era todo horrible eran gente de la guerra la gente de la guerra están curtidos matan los conejos una vez me acuerdo con una onda mataban las palomas y se las comían hacían guiso de palomas ustedes no saben lo que fue después de la guerra la gente que vino no justifiquemos todo con la guerra para mí ya eran ellos sanguinarios inventaban en la guerra la guerra no, no, no no, la gente todos ingles, italianos franceses no saben tirar la comida viven de una forma austera la media suela hasta que se rompe la capellada o sea ellos saben lo que es sufrir en la Argentina nunca se sufrió acá me acuerdo que mientras ellos hacían esto papá hacía un asado y me acuerdo una frase de papá le decían vasco que llevo y trae el hambre porque yo tengo todo o sea comer no era un delito como ahora con Cristina antes la gente tenía la cena y me acuerdo que en la cena había jamones mortadela había de todo y la gente iba a la cena y sacaba para comer los obreros dale dale los obreros la gente de Rompambú se compraban vieron a Majuana se compraban si no tenían pretensiones tampoco no es que no había para el cero kilómetro no no se consumía ni para el último plasma pero si lo que había era comida claro acá vos a muchas casas que tienen el auto cero kilómetro tienen el televisor de cien pulgadas y te dan un risotto de mierda que vos decís segundo plato claro no esto primero segundo y tercero claro yo me acuerdo que mi abuelo lo que me decía es que no había perdón a todos los que me invitaron a comer en el último año un risotto yo te iba a invitar a comer un risotto bueno no me decía yo no tenía que pagar la prepaga no tenía que pagar el plan de la cuota de no se que los colegios no pagabas cable celular internet igual va bien las expensas esto que decís de que preferían el televisor y comer lo poco que había en todas las redes sociales hoy me pasó con un señor 40 años estaba en situación de calle hoy feriado los comedores que le daban de comer no estaban cerrados entonces estaba nada pasando el tiempo esperando a ver dónde conseguir algo de comer y me pongo a charlar no sé cuánto y me dice no pues tenía unos pisitos y me compré un celular y lo miro y me dice si me vas a decir que preferí comprarme el celular antes que comer bueno pero yo necesitaba estar comunicado ¿entendés? entonces como que y pero para qué no le explicaste para qué se quiere comunicar si no tiene ninguna posibilidad no me dijo con quién se comunica y bueno que la hija lo vaya a buscar y le dé comer no porque dijo que él no quiere ser una carga para su hija no importa no me importa eso porque esas son novelas todos los días no pero digo fíjate que prefiero un celular antes que comer hoy estaba parado con el auto y pasó un tipo que me da un 80 muy hermoso con un pibe al hombro a caballito la mujer adelante con dos pibes tenés una moneda porque tú con los pibes pero andá a cagar pelotudo andá a laburar forro de mierda andá a pintar una casa que es una moneda para comer no no la dignidad no escuchá pero pero este antes no sé si era mejor o peor que yo no sé pero es verdad si vos ponés los gastos que te cuesta estar en el sistema que te armaron claro porque por ejemplo hoy nosotros no podemos tener un iPhone 14 para qué mierda querés un iPhone 14 a ver decime no y te la afanan encima no no pero decime qué ventaja te da a este teléfono mío que es un Galaxy de de manija no tienen pequeñas ¿qué pequeñas qué? si no las usás no hoy los pendejos piden el iPhone 14 el iPhone 15 para hacer carita y sacarse el selfie ¿tiene más durabilidad el iPhone que uno con uno? no tiene ninguna ventaja es estar a la moda el iPhone y esto es lo mismo ahora me dicen que aún da mejor el audio y que dura más no mentira y la imagen mentira es todo mentira imagen para qué sos fotógrafa entonces realmente esas cosas que nos han impuesto en la cabeza yo paso ¿entendés qué? Samsung ya superó Samsung lo superó en cámara pero además el hijo compran un celular para que se comuniquen con vos porque además los hijos dicen los padres dicen no lo quiero tener porque yo sin celular no pero cuando tu hijo va a fumar marihuana o a culear te lo apaga y dice ¿dónde estaba Santiago? no Pablo porque estaba hablando con unos amigos entonces cuando necesitas saber dónde está de verdad el celular no te sirve salgo el caso de Maru que los rastrea que tiene la ubicación que los va andando en bicicleta por la croce ¿dónde están ahora? unos están andando en bicicleta por acá me acabo entera es que vos ves los pibes que están vos les hablás los tenés al lado ¿eh? ¿eh? no están con el celular en la mano vos los llamás y no te atienden quiero contar algo antes de la otra tanda anoche entré al canal y nos trae el policía a la puerta ¿no? un tipo con una cuchilla así tipo Rambo le robó a un a un periodista a la vuelta y le clavó la cuchilla en el codo cuatro puntos y el policía a la puerta del canal lo corrió y lo agarró ahora digo Palermo cuando yo me fui de acá ayer me crucé con por lo menos tres tipos en moto parando vos lo sabés lo conocés dos motos juntas se abren no había un policía parándolo la policía está con los patrulleros pero no los paran les tienen miedo tienen miedo de enfrentarse flanco pará a todas las motos que andan por Palermo de joda a todas pará y de todas vas a agarrar diez que son chorros sí el otro día en Santa Fe paraban pero a la gente que está a los de a los que dan de rap con los delivery no bueno porque ojo eso pasa muchas veces que los ladrones los delincuentes andan ningún delincuente anda con una mochila porque no puede correr no no pero no en la moto lo usan para igualmente van de a dos los ladrones van de dos en la moto el tipo que va con la mochila del delivery vos con la mochila no podes robar a nadie porque sos una tortuga los chorros ya sabemos quiénes son los conocemos todos Ana mirá el que me robó este mirá justamente el terreno iba mirá como robaba Machuca Rubén Darío me acuerdo el nombre del chorro y todo el tipo iba por ejemplo uno de los modos que tenía de operar iban en moto el taxi llevaba un tripo en el taxi veía que tenía un reloj Rolex se armaba la moto estoy parado en Arenales y claro ellos iban le afanaban se encontraban con el taxi tiraban el reloj se cambiaban la remera y seguían robando mirá toda una asociación era el tercero en línea de asociación de tercero era el sobrino del tercero del sindicato de peones de taxi lo agarraron no sé luego por eso salió le pusieron una fianza de 500.000 mangos un hijo de puta machuca Rubén Darío si ustedes lo tienen en la familia es un reverendo hijo de mil putas y ahora después de la tanda voy a buscar como se llamaba el otro que se escapó de casa en el tiroteo que nunca lo nombré porque no me acordaba el apellido que es de una familia de chorros eran todos armados hablando de la zona de Tortugas y la familia la policía no se agarra pero los nombres están porque por lo general son dinastías de chorros son familias generaciones generaciones el otro acuérdese se llama Lucas Vázquez que es el que quiso violar a mi hija así que si lo tiene de empleado de vecino sepa que es un hijo de puta chorro y no están presos y no sé le dieron 11 o 12 años porque fuimos un abreviado porque mi mujer ya estaba muy enferma y no quería ir al juicio pero ya habrá salido gracias a un fiscal Zárate si no ni la guerrero libraba en el mismo momento era ministro las quería liberar y me quería procesar a mi la sinvergüenza ni la agarré la cara rota ni la agarré que todavía tendría que estar dando explicaciones que pasó con el San Juan que pasó con la guita que pasó si es verdad que tenía unos barcos el ara San Juan ella estuvo y después la había puesto Cristina en la auditoría ¿cómo se pone en la auditoría el mismo que a Ibe Bonafini le habían puesto recordada que tenía la guita detrás del inodoro si ¿cómo se llamaba? no Felisa Micheli Felisa Micheli esa cararrota había ido de interventora cuando apareció que estaban afanando guita con la fundación de la madre de Plaza de Mayo y la universidad de la madre la ponen a Felisa Micheli de interventora o sea ponés el ratón a cuidar el queso claro vamos a la tanda este con tantos muertos debajo de la bandera estar vinculándola nada más que con el fútbol es una vergüenza ¿no? hoy se habló más de Messi que de Belgrano pero bueno esa es la estupidez generalizada acá tapó un proceso militar el fútbol tapó Alberto como decíamos recién que en el mundial nos cagó la vida metió un puestazo y siguen metiendo un amigo fue a buscar lo que debía el auto de patente que hace unos años no pagaba 9000 dólares el auto debe costar 4000 entonces realmente nos siguen cagando y nos la siguen poniendo y nosotros creemos que todo va a cambiar es para es para recién hablábamos de los típicos los tipos de pelotudos futboleros no le hables que se pone nervioso porque bueno perdió River 4 a 0 no sabes cómo está esos tipos se llaman Raúl Nelson no Nelson por Castro no no se llaman Nelson por lo general Jorge Jorge o Sobrenombres ni le hables porque está loco loco yo tengo un amigo que me escucha toda la tarde que una vez salía con una pido de una galería que era muy mona y él pobre quería hacerse en ese momento que él sea hincha de River o no de Boca que él sea hincha de Boca era como que no es fanático es fanático él es un loco todo Boca lo único que tenía para decir es su vida un día me acuerdo que me perdió River con Boca y él entró como una gallina de pañuelencia y por el medio de la galería le pegamos todos tomando café mirándolo así y se le fue se le fue como la cañita voladora porque a nadie le importaba hizo un papel de pelotudo claro que daba vergüenza y el fanático del fútbol es un pelotudo el fanático de todo en realidad no, no pero vos tenés fanático del golf como los gobardis tenés fanáticos que son fanáticos el de fútbol sí porque a mí me enseñaban en una materia después sacaron se llamaba educación democrática y que el hombre masa y me acuerdo que a mí me echaban del colegio cada vez que me echaban de clase me decían este individuo y yo después cuando me di cuenta que era un honor ser individuo lo malo es ser masa y sí masificarte entonces el hombre masa es el hombre que tiene una sola cabeza ¿qué nos pasa hoy? y una sola cabeza y quieren pertenecer porque no tienen destino por sí o por no sí no, ese masa no pero sí el peronista ellos necesitan ir atrás de un líder pertenecer pertenecer hay kinerista más por eso llegaron a hacer esa mierda que hicieron que si no eras kinerista de facho gorila una mierda porque tenías que estar bajo el ala de Cristina pero nada más facho que tener un único líder que te guíe los pasos explícaselo a los idiotas necesitan tener un líder al que adoran como si fuera una religión pero viste que triste y yo decía porque lo había visto en algunas películas de Charlton Heston donde salía Cleopatra y todo pero nunca pensé que iba a pasar con Cristina creí que habíamos madurado pero evidentemente el hombre es hombre el hombre es hombre y siempre es igual se masturba todo igual que en la edad media igual que en la época de Cromañón y de Andertal somos iguales el futbolero es la mejor expresión del pelotudo que puede haber en el mundo y acordate voy a prestarme a eso no pero algunos no fanáticos que se volvieron locos también en el mundial más allá de encerrarse o putearse y perdí a romper todo los que se tatuaron que se hicieron tatuajes ¿se acuerdan? que empezaron todos a prometer cosas hicieron por ejemplo cosas que decís no por ahí yo detesto me encanta el boxeo pero no soy porque pelea Mike Weather dejo todo yo me perdí todas las peleas me voy a comer afuera no me interesa pero me gusta porque siempre veo el boxeo ¿qué tiene de atractivo? ¿qué te gusta? veo el boxeo ahora iba a explicarlo yo siempre veo el boxeo como las guerras ¿no? si Putin y el de Ucrania se cagan a trompadas salvamos millones de vidas ¿entendés? porque ellos son malos mandando peleas de frente y el boxeo me encanta porque los dos tipos están ahí se cagan a trompadas es uno contra uno y bueno hay que ponerlo a jugar de una mesa ahora bancátela en cambio el fútbol son once siempre la culpa del otro el pase cuando te sentís cansado viene otro y te suplanta en el boxeo no vas al rincón y viene otro y te suplanta por la cara igual que el tenis es uno contra uno o dos contra dos la destreza pero el fútbol que es una cosa una cosa me parece como deporte puede ser divertido pero no es para atraer la cantidad de pelotudo que atrae a mi me gusta perdón la cultura que tiene la violencia los insultos ese fanatismo las barras todo eso lo que conlleva las putead no no eso no los valores que tiene la violencia y sabés que me molesta a mí cuando te dicen vos no sabés no entender pero que es una ciencia a ver capaz se lo dicen a un médico que no vos que sabés vos que sabés no yo cambio corazones ay perdoname tengo que ir a hacer un curso de capacitación sábato está hablando sábato a ver chico no pobre que no tiene nada que ver pero realmente es lindo que gane argentina yo estuve que salir siempre en un mundial en el medio así que suerte pero no lo sentía y salió bueno vamos argentina pero al mundial tampoco está loca me choco huevo pero me importa un carajo pero no te emocionaba ver a toda esa masa argentina pero me emocionaría también ver cuando hablamos ya no esa masa de argentina no no pero es el mismo negra es el mismo además por un día me acuerdo cuando ganamos el 78 había amigos que me llevaron que entre ellos me rompieron un auto se subieron todo arriba del auto me lo partieron por la mitad pero pero yo fui a acompañar porque qué sé yo la mamá de mis chicos estábamos de novio que realmente que se habían puesto las mamá de mis chicos se habían puesto un casco de bombero de esos americanos de Alain para fetejar con lo cual el 78 no el 78 no entonces entramos a entramos a un restaurante y no había lugar y ella tenía una camisola tipo hindú y le metiste el casco en la panza y se metió el casco en la panza y lo agarró así y le dijo disculpame mi señora va a parir acá no no pasa la gente a tener que vamos a una mesa quedate tranquila y entró en 40 40 pero pero realmente me parece sinceramente que no es para tanto o sea no critico el que le gusta le gusta pero es verdad hay que estudiar socialmente la frustración de no llegar de no ser no pertenecer no lograr los cometidos entendés porque cuando vos ves alguien que triunfa es porque alguien lo logró pero hay muchos que en el camino se quedan y se van a la cancha ese estallido de emociones es un poco el sacar ganar una vez en la vida bueno sabés que leí la hora 20 rotativo del aire bueno que tenemos ay babi vos hablabas hoy de la bandera a la bandera bueno mi ley fue a Rosario encabezó el acto del día de la bandera donde también aprovechó y relanzó el famoso pacto de mayo que ya no va a ser más en mayo claramente la fecha en principio va a ser el 9 de julio en Tucumán fue con todo el gabinete yo creo que se tendría que callar la boca y decir un día antes es mañana listo no pero atención porque hizo invitaciones a expresidentes a gobernadores a jueces de la corte empresarios gremialistas a ver para vos quien va a ir porque obviamente de los expresidentes invitados Alberto Fernández va va no si te ajudo tiene que tratar de que no lo sigan denunciándose muchos están muertos Macri Macri va Macri va Macri si la Cristi la Cristu la Cristu la vieja la Cristu no claro si Eduardo Dualde puede ir puede ir si no se ve ni a donde va rodriguesa si va va por figurete María Estela Martínez dicen que no está en España pero no sale ni a la esquina hay 5 años y qué mal quién le dio esa idea a Milena falta uno qué me falta fue un día pero Ramón no pero pero dicen que ellos no Ramón Puerta claro Puerta pero Rodríguez fue dos días también al golpe de estado pertenecieron todos algunos dicen que extendieron la invitación y otros que no vamos a confirmarlo bueno dice que bueno dice que la idea es dar vuelta a la página obviamente de la historia argentina que es un pacto de unidad y hoy fue con gran parte del gabinete bueno estuvo Franco Petri estuvo Bullrich Petro yo quiero ver el pacto que vaya todo vamos a ver qué pasa y hoy estuvo todo bastante tranquilo lo te imaginás Cristina dándose la mano con Macri por eso sería con Milenae ni loca ve Cristina si hacen eso hay un pacto para cagarnos a todos esto es mentira nadie está peleado con nadie si hacen eso la mejor prueba de que nos las ponen hasta las bolas porque no podés entendés saludar a los corruptos porque no estamos hablando del presidente estamos hablando de corruptos y pero Alberto también otro más bueno están con el tema de los seguros por eso dijo Alberto el pacto de mayo está asegurado si no les hago una póliza bueno déjenme quiero comentarles algo porque hoy se murió Donald Sutherland a los 88 años la noticia la dio a conocer su hijo Kiefer Sutherland dijo con el corazón encogido anunció la muerte de mi padre que a pesar de que nunca estuvo nominado al Oscar el señor Donald Sutherland recibió una estatuilla por su trayectoria por la mega carrera que él tuvo en 2017 las nuevas generaciones lo conocen por los juegos del hambre pero él hizo desde MASH ya no sé cuántas más mencionar todas las películas que hizo la de gente gente normal igual es una cara que no te podés imaginar el cine sin él es verdad sí bueno los dos el patíbulo estaba pensando en películas bueno se murió 88 años la voz sí todo no además era una fisonomía antico-hollywoodense no era un tipo clásico tal cual tal cual no era un galán y sin embargo gente como uno esa es la película esa que es tremenda que es del 80 que la dirigía Robert Redford así que bueno nada quería hacer una mención ahí cualquier película que vean que está él son buenas viste los actores que no te fallan si se actúa este muy parecido a él saben que era muy parecido a él que murió en la mitad de la filmación de Gladiador como es que se llamaba el que vendía al Gladiador el que lo manejaba ay me mataste no muy conocido ay la puta ahora un actor muy famoso necesito es más tiene nombre famoso dentro de Gladiador o sea su nombre es de reparto famoso uy dios reparto a ver fijate a ver decime los nombres Richard Harris no Oliver Reed Richard Harris Oliver Reed Oliver Oliver Reed si puede ser si Oliver Reed el vendedor del Gladiador el viejo canoso no lo tengo perdón toma te lo muestro ahí tenés todo el reparto no está se murió en el 99 Richard Harris también creo que murió acá está Oliver Reed si Oliver Reed porque si se murió en el 99 durante el te voy a dar un dato para vos Oliver Reed murió en la mitad de la filmación si y tuvieron que el final hacerlo por computadora había una escena de él que la rescataron y la doblaron y la pusieron la mintieron la mintieron para que pueda terminar justo mira te había traído una noticia de Gladiador que se va a estrenar el 15 de noviembre al menos en Estados Unidos y en Europa sin fecha todavía de estreno en Argentina pero seguramente sea por ahí Gladiador 2 dicen que no es muy buena porque tiene mucho efecto de computadora y puede ser dijo el que hizo el Gladiador con Paul Mezcal algunos efectos de computadora son increíbles si no te das cuenta a mi no me gusta el cine con computadora si pero quizás dicen que tiene las secuencias de acción más grande jamás filmadas si pero a mi no si pero si son con dibujitos no 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 me gustan vos es que no me gustan nada es la ficción hay cuando cae un avión todo esto vos te das cuenta tenés ojos te das cuenta que es mentira la primera de las dos fue buena es antológica diría yo pero si tenés porque ya como te ponen mucho telón verde atrás y después te pintan la gente y este y el otro claro no pero ponele Tom Cruise no él hace todo no 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 que él hace todo si no usa doble riesgo de todo pero algunas escenas que no se debe utilizar no no pero no lo notas no si claro bueno cuando hizo la de los aviones claro por eso adentro de un estudio no van a una cámara arriba del avión pero cuando se cuelga de un jet un 747 de afuera si es él si es de locos unos huevos así no 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 solo él hace eso si si además nunca le pasó al salvo romperse el tobillo que cayó de una casa a la otra nunca le pasó pero hace escenas terribles porque come placenta viste no el tipo tiene un estado tiene un estado envidiable es impresionante está impecable cuánto tienes 60 60 y 60 y largo pero es como Feynman los chiquitos tienen eso no envejecen no no en serio ¿eh? vos te pasa yo tengo cara de viejo pero viste que Feynman siempre está nuevo es ese estilo de hombre ¿y Feynman cuántos años tiene? más o menos 76 ¡apá! no mentira calla que hijo de filo tiene 60 debe tener 60 mirá si estamos viéndolo está igual 2, 3, 4 no cambia no tiene ni una cana no se tiene vamos a buscar el de 50 y pico no no deja no le gusta que diga la edad no le cagamos la edad que es amigo es muy coquito no digas la edad no digas la edad porque te he dicho te aviso a ver mostrame bueno la voy a decir vamos a la tanda no lo salvó Argentina hola Matías ¿cómo vienes? ¿cómo vienes? basta están todas con una pomposa eleta y blanca en el culo y orejita de pleno ¿cómo andás? ¿cómo estás Javi? bien esto no parece un evento deportivo parece una mezcla de cosas ahora ¿cuántos argentinos calculás que hay? yo creo Javi que a la hora del partido van a ser fácil 50.000 argentinos después dicen que no hay plata y el 70% del estadio va a hinchar por Argentina y me quedo corto creo ahora te hago una pregunta ¿son argentinos que viven allá o viajaron? hay de todo me encontré con mucha gente que viajó hay mucha gente muchos argentinos vi una camada muy fuerte de gente de Miami mucha gente de Miami vino acá a Atlanta después va a Nueva York pero puntualmente viajaron muchos yo veo que hubo un contingente importante que vino de la Argentina y otro de diferentes puntos de Estados Unidos ¿qué van a ver a Messi o a la selección? yo te digo la verdad Javi para mí van a ver a Messi la selección obviamente es la mejor selección del mundo campeona del mundo pero acá todo lo mueve Messi en este momento el estadio si escuchás ruido de fondo es porque creo que está saliendo a hacer la entrada en calor bueno un momento emocionante bueno te dejamos entonces explotó el estadio Bavi creo que sí están saliendo a hacer la entrada en calor salió Leónel Messi justo en el programa justo con vos salió bueno muy bien muy bien la gente emocionada es atronador Bavi la verdad que el estadio este te envuelve la cabeza bueno te dejamos que lo disfrutes y muchas gracias por el informe abrazo grande chau querido gracias es muy lindo todo hasta el ver te dejamos que lo disfrute pobre chico pobre justo que está hablando con nosotros que tenemos mil de ayer el tipo hay 50 mil llorando que sale Messi le cortamos la emoción qué suerte qué amoroso esto es como hacerle una nota en el momento del orgasmo ¿qué sentís? ¿cómo estás? estoy por acá a ver contame bien no dejalo bueno terminá después hablamos después más tarde nos sacamos de nuevo después del primer gol de Argentina le puso onda a todo pero que estuve mal sí la verdad que sí la verdad que es pésimo se quedó el número uno yo sentí una empatía total por parte tuya claro que disfrute chicos ustedes saben muy bien lo dije con mi contrato que no soy un carajo de fútbol bueno pero Messi sabe quién pero qué quiere que diga pero dale cómo que salió Messi qué está que dijo como un caminón saludó a la gente mil preguntas llamalo de nuevo llamalo de nuevo hola hola cómo te va compañero y qué hizo ahora que salió qué está haciendo Messi a ver Julia vos que dirigís estuvo bien no 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 es mi novia bueno pero eso ¿eh? lo justo es necesario lo justo es necesario pero si tenemos la oral deportiva pero pensé toda la gente que nos está escuchando hoy Babi el pibe era el momento de su carrera pero ¿sabes qué? por culpa de este partido de mierda hay menos gente que no se escucha no te creas porque hay casi tres mil en este momento no estamos bien hay mucha gente que no tiene televisión y que como yo no sabés que no es Messi bueno acaban de meter un gol mirá que increíble escucho arriba a Gabi a que le cantan los goles que no fueron vos sos de los que cuando están acercándose gritas gol y no es claro y lo mufás ¡eh! ¡gol! ¡ay no! yo te he echado ¡ay la puta que te parió! ¡ay la para acá! mirá pateado boludo callate no me hables callate callate ahí viene ahí viene ahí viene al 8 boludo ese es el punto te sale re bien y hablando de dovolu escuchá agazajame este señor fue abogado economista periodista militar fue el sí pero pará porque fue el precursor de de la educación pública ¿no? la verdad es que viene un papanata es una adivinanza de Pizarra Ayman escuchame viene un papanata que no sé si terminó el secundario ¿qué dice la barbaridad? ¿qué dice? ¿quién dijo eso? yo no puedo creerlo ¿querés escucharlo? sí claro hoy por hoy estamos metidos en un gran balurro en un gran estado de confusión escuchaba al presidente Miller no hay una versión de Belgrano muy de la revista Bicic Belgrano es un tipo que en un momento plantea que los bienes que se importen hacen que en la Argentina no se consuman los bienes que produce nuestra industria e impide el desarrollo de la misma el fin de todo eso es el quiebre la ruina de la patria ay no no tienes razón Máximo Máximo hablando de Belgrano yo creo que hay un curandero don José de Villaherina habla de Fagaloro y la importancia de esta parte del corazón este analfabeto que en la puta vida agarró un libro y creo que lo único que leyó fue Villinquen habla del padre de la patria son irreverentes pero a ver hay que ser porque convengamos que hoy tenemos chicos que no comprenden no comprenden lo que leen están en tercer grado en cuarto grado en cuarto grado ¿eh? los hijos de los Kirchho sí después de Máximo no sé por qué me asentian las amigas bueno te das cuenta pero hay que decirle a Máximo y tú viejo que se afanó la guita del sur que era un surero que Lázaro Báez le pasaba a los tipos que estaban fundidos para comprarle a precios bien lo que tenían era un prócer también y a los comedores comunitarios que les hacían tener las banderas del Che Guevara hacia los chiquitos y se comían a una piba como chorizo en chaco pero además Belgrano que recién decíamos todo lo que fueron era necesario que yo se los diga pero era para que notaran la diferencia fue un tipo que siempre hablaba que había que sacar al país de la ignorancia se la pasó diciendo que había que sacar al país de la ignorancia y era distinto a Máximo porque Belgrano murió pobre y Máximo va a morir rico desenterrando la guita que se afanaron los padres y bruto y bruto como es ahora nadie le contestó no no amerita ni una contestación no 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 pero no puedes a ver no tenés cara lo peor de todo es que los que lo siguen porque hay mucha gente que lo sigue muchísima gente va a creer eso pero son ignorantes igual que él pero sabés que pasa vos no te das cuenta no se pudió no se pudió ahí está no se pudió hay un 33% un 30% de ignorantes en la Argentina de pelotudo y vos no le podés hablar al pelotudo de física cuántica no tenés que hablar de esto si al pelotudo le tenés que mostrar a Coutini con los chimpancés el pelotudo acordate que sofóbica hacía 60 puntos con el shenga cortando una manzana cortando una manzana jugando una pulseada este es un país de pelotudos y esos pelotudos siguen a máximo ahora recordemos hay cliente para todo recordemos la que hemos vivido porque una vez llegaron a poner a un actor como Manuel Belgrano que hablaba en inclusivo lo querés escuchar muy emocionado de que sean ustedes los argentinos las argentinas que hayan prometido por esta bandera que es de todas todos y todes además no es la voz de Belgrano es la voz de un pelotudo me hicieron un Belgrano hablando en inclusivo pero que reverendo es raro tener un Belgrano travesti no son capaces decir que era parecía corazón valiente en pollera no porque por ahí ellos como deforman la historia claro pero era la travesti en realidad se llamaba Josefa Matorra pero es que era como Belgrano había ido a Londres y volvió y descubrió los dandis y que se yo y usaba calzas blancas era del colectivo claro el que se metió más han hecho daño le rompieron la cabeza pero no solo que han hecho daño porque sabés que tiene también como lo acaba de decir el ignorante que su discurso ignorante es el único que tienen y no dudan y eso es lo peligroso porque si a mí mi papá de chico me enseñó que Cristina Kirchner era la madre de la patria y salvó a los pobres y yo con el tiempo sabiendo que es una chorra lo repito soy un hijo de puta ahora si con el tiempo a mí me había enseñado que era otra cosa pero realmente es una chorra el kirchnerismo es una mierda y si no lo hago y digo no es lo mejor que hay ella es una santa soy doblemente ignorante porque no me preocupé por conocer la verdad y sigo repitiendo la falacia este pibe que se ve que nunca fue al colegio y si fue fue con el apellido como iba la hermana que la llevaban en helicóptero a cuatro cuadras a la quinta la bajaban en la salle cuatro cuadras a la quinta en helicóptero que tuvieron que pedirle que no la lleven más porque se volaba todo bueno este entonces con lo poco que lo poquito calculo que no le dio mi chiquen con lo poquito que le dieron hizo este discurso pedorro que es una afrenta a Belgrano es una afrenta si totalmente totalmente es no saber nada de Belgrano pero nada yo estoy hablando filosofía yo estoy hablando filosofía en la facultad de medicina y hablábamos de un filósofo Max Heller y había que hacer una analogía de Max Heller una hablar de no hablar un escrito sobre Max Heller un análisis no un escrito no estoy leyendo que ustedes que en el lugar de Max Heller usted hubiera puesto usted lo felicito dice porque un primer año de medicina usted está cuestionando un filósofo me parece brillante porque él refutó todo lo que decía Max Heller muchas gracias no no la verdad que todos se cagaban de risa es el mejor este hombre lo que hizo dio vuelta a la historia de Max Heller es un genio el profesor es un genio un divino un divino un divino bueno alguien se lo tiene que decir en ese momento era un pelotudo después empezá a leer a Max Heller a la verdad no pero este pibe tiene que empezar a leer a ver grano leer todos todos porque otro que no se sabe mirá aprovechando hoy feriado un compiladito de nuestro querido no pudió también fue el colegio escuchá este compilado Bavi dale que no se contagió haciendo ciertas cosas hoy con una cepa más contagiosa haciendo lo mismo se puede contagiar por eso es más contagioso que aquellos que fallecen por el coronavirus lo hacen antes de lo que les iba a tocar por la estadística hay un número que a mí me impactó muchísimo aquellos que murieron por el coronavirus perdieron en promedio 11 años de vida es la provincia más grande de Argentina si no contamos la Antártida bueno este es un mensaje para todos los jóvenes y jóvenes si no hay un mango partido al medio bueno lo que haya para el que más necesita recibí el licenciado en economía sin haber leído un solo libro ningún libro completo de teoría económica ni de economía y alguien decía está bien buscarle el pelo al huevo esa es la actividad del periodismo bueno pero como el pelo no nacen los huevos los huevos no tienen pelo no sé quién se le pudió ocurrir se le pudió ocurrir sacar al general San Martín de los billetes que tenemos en la Argentina y reemplazarlo por un animalito como si debiéramos no recordar a nuestros patriotas tiene cuatro patas tiene cola y ladra es perro es perro es un pelotudo yo algunos digo no sé si algunos digo son fake o viste querés ponerte a buscar todo no por ahí lo hacen con la memoria esta nueva viste ayer en el programa de Mariana Fabiani el hombre este que que hablaba con el hijo muerto con la memoria es un programa que reproduce la voz del chico está bien pero y con la respuesta la respuesta la hace la aplicación misma la inteligencia artificial con todo lo que vos le cargas porque el día de mañana pueden hacer un programa con todos nosotros y vos le cargas bueno va a salir bien bueno en la huelga de guionistas de Hollywood una de las cosas que se planteaba era esto la utilización de la inteligencia artificial que se llegó al acuerdo de que si se puede usar pero lo que estaban imponiendo los los estudios era que vos como guionista escribiste un guion y lo tenías que pasar por el tamiz de la inteligencia artificial en la huelga lograron que eso no sea así que vos puedas recurrir a decir bueno que le diría en un supuesto no sé el asesino a la víctima en tal modo y ahí te lo puedes poner el guion Tom Hank hizo dos juicios a dos empresas que hicieron publicidad con su cara aparece Tom Hank y esa inteligencia artificial no es claro Río Uruguay Seguros presenta seguros pensados a su medida RUS Agro acompañando al agro con seguros pensados a su medida para la agroindustria la ganadería los cultivos el patrimonio de trabajo y las personas de campo RUS Agro especialistas en seguros para los agronegocios si no sé yo estuve con Daniel que está muy interesado en el tema de la inteligencia artificial está metido lleno y me hizo escuchar cosas maravillosas que se hacen increíbles lo que no sé si digo como una locura dentro de 10 años podremos hablar con los muertos no vas a hablar con una aplicación pero qué sabés hasta dónde pero es todo lo que vos le ingresaste igual llega a ser tan real que el señor a ver porque lo criticaron mucho pero él dijo es mi manera de hacer el duelo es mi manera cada uno lo que no sé es si es para un programa de televisión infundirse a un montón de gente eso puede ser pero igual salió en las redes durante todo el fin de semana vos entrabas a las redes y estaba la cara del señor explicando porque dijo esto no es nada esotérico ni nada místico esto es una aplicación tecnología que a mí me está ayudando él es especialista en tecnología creo a mí me ayuda a pasar este duelo de la muerte de mi hijo yo cargué y mismo él decía porque muchos es más él dice yo tenía miedo en un momento de prácticamente volverme adicto en todo el día intentar escuchar y hablar con la voz de mi hijo pero no la verdad que lo hice la primera vez y cuando lo siento le escribo y escucho su voz bueno chico hablé con su vira por el aumento me dijo que no hay problema que nos vamos al doble y después terminó y dijo que era inteligencia artificial yo ya estaba durmiendo vámonos ya anda un abrazo ¿cómo le va? ¿cómo está? todo muy bien se viene Wimbledon dentro de muy poquito que será nuestra próxima cobertura es el tercer Grand Slam del año es el más antiguo el más tradicional en el césped del All England torneo que se juega desde 1877 siempre en el mismo club a pesar de la primera y segunda guerra mundial que obviamente se interrumpió las acciones de hecho cuando el ejército nazi bombardea en el 45 Londres destruyen el All England queda totalmente destruido y bueno se mudaron a unas cuadras de donde estaban originalmente siempre en el mismo barrio se llama Southfield y ahí reconstruyeron este All England que hoy es un lugar extraordinario ahora compraron todo el campo de golf han hecho una zona de hospitalidad fantástica un torneo realmente espectacular que además tuvo una interrupción más increíble fue no hace tanto en la pandemia en 2020 exactamente ese año no se jugó Wimbledon porque Wimbledon había comprado una póliza de seguro contra la posible muerte de la reina cosa que se dio año más tarde y no durante Wimbledon un ataque terrorista Londres es una ciudad que lamentablemente ha recibido varios de esos ataques terroristas y la tercera era pandemia y cuando todavía lo están buscando el broker que firmó que le vendió eso a los England los England cobró 105 millones de dólares en ese 2020 el torneo no se hizo y obviamente el broker apareció flotando en el Tame si me imagino pero bueno con los delfines un tío mío se dijo no no sabés lo que le vendía a los England le vendí un buzón una póliza contra pandemia bueno 2020 hubo pandemia y Wimbledon no se jugó me estaba repasando un ojo increíble un ojo terrible ¿vos estás en Londres? no, todavía no la semana que viene estoy viajando ay que sudar que lindo ¿cuánto te quedó? mira Bavi para y me quedo un poquito más de dos semanas ¿vas solo? 18, 19 días hoy tengo a mi hijo más grande que vive en Londres así que ¿va solo Dani? sí, yo voy solo voy solo porque Maggie Vigil está muy interesada en conocer Londres ah, Maggie no conocés Londres después pasame después te hablo Dani para que me pasen la habitación tuya tiene dos camas para sí vos sabés que sí dos separadas son son dos no, ella quiere separadas porque son compañeros escuchame la palabra claro por eso son dos camas chiquitas dos camas chicas de la vieja cama de madera de una plaza bueno hoy Maggie va a conocer Londres mirá gracias Dani muchas gracias los vamos a llamar para que nos cuente cómo va Wimler no está no tiene no tiene no tiene pero Dani querido te queremos mucho te mandamos un abrazo muy grande un abrazo grande Bavi saludos Carbonel pobre Maru te muestra los hijos mirá este es el más grande y le encantó no le importa un carajo te callás yo conocí a los hijos de Carbonel ya conocí a mis hijos también no se conocían ustedes los hijos no porque ella tiene muchas dudas con los hijos tengo dudas me siento mala madre y voy a decir por qué porque le tengo que hacer la torta a mi hijo que es pasado mañana el cumpleaños le pregunté ¿cuánto cumple? 38 48 hay que hacerle la torta lo peor es que tampoco se acuerda de eso quiero que entiendan algo es mi nene ¿cuánto cumple? en silencio no importa ¿cuánto cumple? 33 joder ¿en serio? ¿le vas a hacer la torta al boludo ese? sí, obvio mami le hace la alabanza ¿a qué torta le vas a hacer? bueno es el tipo te lo puedo dar de la figura no, esperá le dije ¿de qué te gusta? ¿cuál torta? ma, vos ya sabés cuál es la torta que me gusta la cagó ella no sabe ¿cuál es? no sé por eso no sé cuál es la torta que le gusta a mi hijo es terrible andá y decirle torta de la que te gusta a nadie más muy bien ya está ya está listo la tuya no había vamos a probar la que te gusta no hay otro gusto a ver si dame otra opción agarrás agarrás un tupper de unos 30 centímetros 5 centímetros por 15 te dice la medida y todo comprá 4 piononos esa medida no qué amor una chocotorta no chocotorta es una mierda con vainilla y es típico de tu edad una boludeca metida dentro del horno es riquísima es la única que yo es un vómito es un vómito a ver no un vómito no escuchá agarrás crema sí mucha crema frutillas no es hasta 10 lucas al kilo ah bueno ah no si son pobres tiene otra opción para pobres capitán del espacio un capitán del espacio con una vela 33 cumplir que colabore no pero escúchame hace algo elaborado escúchame hace eso le mandas crema sí le mandas frutillas otro pionono le mandas crema y le mandas este merengue roto todo arriba sí nada otro el pionono ese que hiciste le mandas whisky sí y chocolate cobertura vas a ver después me decís la heladera un poquito licor de dulce bien frío no bien frío no estoy tratando la del año pasado ¿cómo fue? es que no me ha muerto claro pero escúchame tiene novia una cuestión pero en 33 años y la novia podría hacerle no ya la torta y claro boludo que la madre chicos la torta se la hace mal ahora llamá llamá la novia ¿tenés el número de la novia? llamémosla ¿cómo se llama? llamála y sacala al aire me muero a ver ¿cómo se llama la novia? Agostina pará son de esas madres celosas sobreprotectoras no creo no te veo madre celosa acaba de decir la torta la hago yo eso es otra cosa Magdalena no además le hace bien a la cocina ahora podés hablar que le perseguís a tus hijos por la aplicación querida ahí pasa el teléfono son chiquitos llamé a Agostina llamé a Agostina llamé a Agostina vainillas vainillas embebidas con un poquito de café no está mal postre viejo escuchá al mar salga mezcla de dulce de leche con queso crema no una no les gustó el dulce de leche es dulce de leche no se le pone queso crema para el lancho con torta le ponés con queso crema no es una mierda queso crema nada el dulce de leche la crema va solo ¿hace cuánto están de novios? un poco sabe pero están conviven ¿cómo se llama tu hijo? ¿sabés? sí vaya bien Ricardo ¿tienen sexo? no 33 tiene recién me parecía ah 33 no yo a los 47 claro yo empecé este año los chicos son todos se agarré de la calle escúchame ¿está para sacar la cocina? no atienden ya más llamas está culiano no no los chicos jóvenes no atienden celulares que no reconocen hola Susana hola Bavi ahí está hablando ahí está hablando la está llamando no dejará que hable aquella ahí está ahí está déjenme a mí no hagan ruido nada Agustina 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 vos querida ¿cómo te llamás? Agustina le dijiste mal el número y te cortó ¿está Agustina o no está Agustina? Agustina se fue no algo sé divino hola Agustina hola sí ¿cómo estás querida? va bien checo parte hola hola ¿cómo va? el patrón de tus sueños el patrón el patrón el patróncito bueno escuchá una cosa te hago una pregunta viste que cumpleaños mañana mañana tu novio cumpleaños sí ¿de qué le gusta la torta? porque tenemos problemas ¿de qué le gusta y qué difícil porque no es muy es que el tema es que no es muy dulcero este pibe es un pelotudo porque nadie sabe de qué le gusta la torta y te dice hacerme la que me gusta sí va cualquiera y sí está medio difícil porque no no te sabría decir un gusto bueno no soy la única porque el carboneta llorando dice te tengo que hacer la torta a mi hijo porque no voy a dejar que la yegua de la novia se la haga mentira no sí te juro dice que la yeguita esa me saque a mi hijo voy a hacer lo posible para que no se casen porque quiero tenerlo hasta los 90 años conmigo esto dijo hay que saber el gusto de la torta mamá vos no podés averiguar el gusto de la torta hoy lo chamullas un poco sí averiguadamente y se lo pasa a sacar ¿está con vos él? sí en este momento sí ah pasamelo estamos orados bueno ya está pregúntale al aire no pasamelo dale dale ¿cómo se llama? Gonzalo ¿cómo va eso? ¿qué haces Gonzalo? ay Gonzalo querido estamos con un quilombo Gonzalo hola hola Gonzalo esto tiene que tener tiene que tener dulce de leche ese se la vencí no ya sé eso tu mamá me dijo tiene que tener dulce de leche pero yo digo ¿de qué le gusta la torta? y me dice pregúntale a él yo no te voy a decir es un secreto ¿qué torta te gusta Gonzalo? mirá si no tiene mucho dulce de leche me gusta esta es rara pero me gusta que tenga crema y durazno no crema y durazno crema con durazno con frutilla mucha una tapa en la otra merengue con crema otra tapa coñac y chocolate cobertura ¿te va? estás invitado a mi cumpleaños bien pero tenés que traer la torta ¿sabés lo que le vamos a hacer a la última tapa? mucho dulce de leche y chao en cambio de chocolate y listo bueno esa es a la que te va a ir te va a llegar la torta pará pará pero ¿cuál es la torta que tu mamá tiene que saber que te gusta? esa boluda no no esa refería a otra ¿cuál es? a ver no esa con mucho dulce de leche pero pará ¿qué torta? Gonzalo sí tiene que tener full dulce de leche esa no había ninguna cualquiera que haga a mi vieja está bien es un regalo de la madre escuchá te aviso eso es un hito vamos a hacer una torta grande y sale Maggi vigila en pelota cantando feliz cumpleaños un beso un beso te queremos nosotros también ahora sí chau viste que yo soluciono sencilla estás en el horno igual fue capcioso porque no era ninguna torta en particular era solo que tenga mucho dulce de leche sí pero además le dije que la de la crema la compró igual o sea el primer te ha pasado de hambre con tal que la pague la madre hacé la que te dique yo no es cara hacé la que te dique si no te la pago yo pero no en lugar de ponerle pero no nos voy a comprar vienen ya las capas de bizcochuelo y eso es pionero no se llama no, bizcochuelo y el bizcochuelo se llama pionero ahí está bueno además el pionero es un poquito más finito el pionero viste que lo abriste y se te levanta genial claro pero como viene bien enrollado cuando lo abriste es un quilombo para que te quede así y aplanado no, se enrollan a dos puntas pero si lo das vuelta bueno, lo tenés que dar vuelta y lo ponés de la parte del rollo sí, también ¿entendés? y la de las capas las tenés y Rogel ¿sabés hacer? sí ¿sabés bueno? no no, a mí los dulces no tengo mucha facilidad para los dulces no, ya vimos lo que me sale espectacular es más o menos pero si lo que dije fue lo que dijo el chico es lo que te dije no me tiene la mierda yo cuando tengo la culpa tengo la culpa pero cuando no tengo la culpa no tengo la culpa yo te digo una cosa yo me voy a hacer otra torta los panqueques yo hago ¿le ponés leche? obvio ¿qué me voy a hacer? no, no los he hecho con agua no, pero es una mierda no, te juro que salen bien son medio así cuatro huevos si es necesario seis huevos no querido pero que te quise vos porque cobrás en euros panqueque económico yo hago cuarenta panqueques cada vez que hago no ¿y qué frizás? seis u ocho huevos escucha qué frizos se comen como van saliendo ¿qué lees? se comen cuatro panqueques con chocolate repostero ay qué rico chocolate repostero o dulce de leche dulce de leche seis u ocho huevos harina que no se agrume vainilla ralladura de ron y una gota de ron y una gota de ron y la leche claro ¿sabes cómo estás? dale, dale mirá Juli mirá Juli cómo te bate qué lío corte Juli cómo te bate los huevos mirá mirá cómo bate los huevos mirala pero qué rápido y lechita así bien no, no lo pones en la batidora hasta que se hace esponjosa vos te das cuenta por la batida con burbujita sí agarrá la panquejera la pones bien caliente ya voy boluda paren manteca manteca echás con un cucharón claro el secreto del panqueque es que no sea ni muy grueso ni muy fino que no sea fino que se transparente la panquejera no, no ni que sea grueso porque con una tortilla claro dale una espesura así después yo hay que poner mucha manteca eso te voy a preguntar con manteca mucha manteca lo da vuelta y yo he hecho 100 panqueques en un día escuchame y el dulce vos los armás o los pones ahí la gente se pone el dulce yo hago dulce de leche con chocolate rallado bien dulce de leche al rum dulce de leche al rum dulce de leche al rum es espectacular cada uno pero no sabés 6, 8, 10 panqueques bueno y cuando vamos a comer todo eso ah tienen hambre de gorda primero sexo después panqueque vamos 21 a 1 minuto rotativo la pregunta la pregunta del millón es Argentina patea para el lado son los de los de blanco los de blanco me hago el boludo pregunto este es el arco de Argentina no no porque están están avanzando para el otro lado ese que están viendo es el arco de Argentina están sacando de Argentina exacto voy a relatar el partido bueno vamos a tomar con su la garra molina vamos a la garra molina ahí está yo te digo pelotas chicas pelotas grandes ¿qué pelotas tiene Fernández? pelotas chicas pelotas grandes ¿qué pelotas tiene Fernández? alguien que sea el comentarista claro podemos hacerlo de alguien ay chicos por favor un programa icono ese es Molina la radio la hostal deportiva no lo olvide ¿y qué tiene mano? no sé si nos va a salir a la yo te aviso está avanzando Canadá luego te digo ahí está ya está a la cual arquero el Vivo Martínez sos un frasco de salvo vamos Vivo sí miren que lindo para, para, para un veterano para las chicas estamos viendo ¿te gustan los veteranos? ¿te gustan los veteranos? más grande que yo ¿te gustan? bueno vamos acercando el bochín ¿qué le pasó a ese? Julián Álvarez mira el intendente de Esteban Echeverría Grey Grey es el árbitro bueno que bien qué piernas que tienen ay pobre Julián Álvarez le patearon la mano a Julián Álvarez pero este muchacho juega con tres piernas así juega cualquiera saca Canadá este chico está ¿sigo? dale dale va el canadiense ahí está Julián Álvarez plaza de mano juega para atrás Canadá no presiona Argentina escuchen a la voz de Maru Vigil Maru Vigil no importa Capelo sí ahí está en la voz de Maru Capelo y con los comentarios de Maru Vigil todo el punto en la entrevista engolado.com.ar se le rompió el preservativo Gomería Cholo está avanzando uy se fue ahora va a sacar Argentina siga el partido paso a paso en la voz de Basta Bave Acuña sacó lateral pero ponle más pasión querida pero pará prima no veo más despacio van a ver las viejas nada más callada no veo los jugadores quiénes son está presionando con los negros en frente los jugadores argentinos tratan de no caer boca abajo bueno ahí se los terminó de ir toda la gente que estaba enganchada en estos momentos uno de los negros se le rompió un palier parece ah no se le corrió el short pero así lo hacía otra vez vuelve al Dibu dale Dibu Dibu se lo pasa a Messi Messi se lo pasa a Julián Álvarez Julián Álvarez tira 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 dale que va ahí ahí está muy bien dale vos podés vos podés era lo tuyo al final ahí Macalister no es el hijo de Macalister y por lo general todos los que se llaman no quizás pensabas que no quizás ni conocías al padre ¿sabes que es de Canadá? el padre tenía ¿qué es corner? ¿qué es eso? el huevo a cuña lateral 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 agarra Macalister se la pasa no sabemos quién no vemos nada y Copa América Copa América Copa América el martes enfrenta a Chile Argentina martes si me permite entrar con un comentario quiero decir simplemente un viejo de mierda es muy parecido al Macalister del 76 salvo que quieran seguir viendo el partido es un partido ideal para que entre Messi y relatando el partido bueno ya que nombramos a Chile patearon al arco listos fuera está muy entretenido hay gente linda gente coqueta y en la radio dirige Falangeta ay dios a ver que recién nombramos a Chile que va a jugar a Argentina también este fin de semana turístico XXL comparado hay de calle un amor en Chile lo podés ir a buscar si no ese lo dejo si vas para Chile un pololo no pero sabés que comparado esta época al año pasado se aumentó mil por ciento las visitas los turistas que se fueron a Chile seguimos con el partido Moral Deportiva por favor Maru acá me piden que lo pará te voy a comparar unos precios no déjame hinchar la bola compare compare en este programa no se comparan precios no me importa pero de Chile a Argentina no me importa me chupo un huevo en estos momentos el saque es del equipo contrario Canadá es que es Canadá en este caso el equipo contrario de rojo el tipo no sabía nada primeros 10 minutos del partido el dueño de la pelota es Canadá pero así y todo no puede avanzar la Argentina no pasa el medio campo Argentina Carbonell Michael Bublé acaba de ingresar con la casaca número 18 juega Bublé juega Bublé al final juega Bublé la pisa la masa juega Bublé sigue Bublé la agarra por el lado izquierdo de María va al video ahí le hace un pase a Franchina Franchina la taja ¿qué es lo que se llama los franchitos los rolling Michael Saurden se la pasa a Johnny Saurit ¿qué hermano? claro sabe mal los Saurit los Saurit ahí se le escapó los suecos son que todos terminan en Onson sí ahí está Onson Onson hijo de los Orensen los Borgensen pero esto es Canadá chicas no 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 está bueno está bien el hijo de Tato Borgensen ahí volvió Fernando Grey que va a cobrar algo el negro le pega al piso ¿en qué momento los botines pasaron a hacerlo de Barbie? sí no ¿qué está pasando? ¿qué pasó? son los botines de Barbie hay una situación no te tocaron negro parate no seas puto hay un hombre caído en el campo hay un infiltrado el de negro ahí está el negro va por el costado buena hay señores miren acá lo que dice corner para Canadá corner para Canadá Mbappé no no oh no es Pelé es tiro libre no 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 es un corner tiro de esquina no digamos cosas que no si no sabes no hable Maru está al lado de la bandera ¿qué Maru? acá lo estamos viendo está muy concentrado levanta la mano quiere pasarla el 19 la patea la patea y nos van a hacer un gol estos tipos ay Dios mío vamos Dibu sacala amigo sacala sacala reventala por favor avanza Macalister Dios que hoy es argentino dale dale cantalo 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 el famoso morfón juega juega insiste con la pelota no estaba solo los canadienses son sucios juegan con arquero no tenía nadie para pasar es verdad ahí la están pidiendo se perdió Argentina pedila Enzo pedila no hay 11 de cada lado son 22 jugadores momentito momentito miren el arquero está bueno el arquero canadiense ay 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 Carbonell está con galochas tramitiendo el partido y no llueve Carbonell se está pasando aquí ¿qué pasa? gracias ¿cómo se llama esa? la 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 chilena la chilena para vos con chilena para vos querida como no sabemos es caliente te dejó la cordillera una chilenita muy bien bueno chicos vuelve a sacar a Argentina sale desde el arco pase a ¿quién es? el guagua cuña no juega Messi en esta no todavía no entró no la tocó todavía no entró chicas no está jugando sigamos al partido no sean desgraciados y sacamos el móvil que dijo que lo había visto y lo ningunearon en los vestuarios estaba en los vestuarios ahí está ese tiene que ser no no vemos nada no es el colorado McAllister ponételo en un ángulo de la cancha se lo ve al muchacho que hizo el móvil para Babi llorando declaraciones exclusivas el peor móvil de mi vida el peor móvil de mi vida dije que estaba Messi a nadie le importó compren mi libro Babi la puta nos corrieron el palo el ratón Messi nos agarraron el palo pero como es esto mire yo estoy enviada me enviaron a Atlanta yo llegué como estás Babi como estás yo estuve yo estaba al lado del chico del móvil el chico dijo cosas feas a ti cuando se cortó la comunicación pero que quería que le dio una hora el muchacho dijo que bueno que no entendías nada del fútbol pero escucha que no tenía cachitas ni entradas no si él tenía es un chico muy profesional yo estuve hablando con él y dijo que tú no sabías nada y la verdad y tiene razón el muchacho tiene razón acá está como forma argentina ahí está toda la formación de Canadá bombito no no nos importa de Canadá somos todos de Argentina bombito yo me pasé a Canadá bombito el arquero me gusta a ver a ver a ver a ver a partir de ahora la formación de Canadá que a todo el mundo le importa mucho esa es la Argentina a ver aquí vamos en el arco la Argentina más o menos después como los directivos no van a entender como nos va a ver cachita como forma Canadá bueno les digo entonces Maxine Crepó porque viste que en Canadá también hablan francés claro colonia francesa no no colonia no no el perfume digo ah también sí Alistar Johnston me gusta que viene Moise Bombito bombito dice que las dejó todas embarazadas por eso no que están diciendo Tere Cornelius ah Cornelius Cornelius el amigo de Bombito Alfonso Davies yo lo conozco yo tuve una relación viene Tajón Tajón Buchanan Tajón Buchanan Tajón yo he visto mucho para mí debe ser Tajón Buchanan Ismael Cone también que era de una colonia allá Eustaquio Eustaquio esto está chiqueado Eustaquio Liam Miller Jonathan David y Kyle Laring si me permite Cachita Estekio cantó en el último cojín ah también bueno y el torte técnico que lo vimos muy hermoso chicas yo estoy acá al lado de él se llama Jesse March si le quieren decir algo y el arquero el arquero me gusta el arquero el arquero bueno Maxime Maxime Repu bueno lo queremos y ahora lateral 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 de Canadá el lateral el señor no blanco debe ser el que se llama Eustaquio el señor no blanco como venimos de streaming no quedó nadie que raro todo el mundo mirando el partido pero lo pueden escuchar por Rivadavia Rivadavia te hace vivir el partido y si sos no evidente prendete a la radio ay no por favor si sos acá me dicen que se están cagando de risa debe ser que se están divirtiendo con lo que estamos diciendo bueno ahí pareciera nos largaron a transmitir el partido y no sabemos esto se llama fútbol les cuento avanza Argentina avanza 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 pareciera que el control de la pelota la tiene Argentina cállese la boca me interrumpan que estamos transmitiendo vamos Messi Argentina es el último campeón tú sabes la copa américa ¿así? claro que le ganó a Brasil allá en el Maracaná con gol de la India yo tengo datos yo tengo información porque necesito estar informada estoy acá en Miami enviada especial de Univision me mandaron me están pagando en dólares qué suerte sí claro y ustedes están viendo lo en Argentina nosotros tenemos a Dani Miche ustedes aparte tienen que trabajar los feriados yo estoy acá yo vine de placer me invito un señor y es que Miami está lindo cachita sí igual no estamos en Miami estamos en Atlanta en Atlanta es lo mismo es chiquito Estados Unidos conocí los callos de Atlanta en Atlanta en Villacrespo no los callos son de Miami por eso pero Atlanta también hay dos callos los callos en los pies bueno ahí va ahí está este muchacho Fernández que no sale arriba el Fernández con la número 3 no tenemos los de Argentina nos traen los de Canadá acá está gente antipatria Alberto Fernández le pasa a Javier Milei Javier Milei invierno en Buenos Aires mañana empieza el invierno Javier Milei la tira para adelante avanza Argentina vamos vamos el 8 quién es el 8 quién es el 8 el huevo acuña baby acuña acuña ay patió el canadiense al arco bueno va a haber gol en contra la pelota la lleva el 8 el culo te llueve qué ese era el 9 ese era el 9 se confundió bueno no importa partido lerdo partido tranquilo están estudiando el campo nadie se apura nadie quiere perder al final Messi donde están la formación de la selección dice Emiliano Martínez Nahuel Molina Cristian Romero Lisandro Martínez Marcos Acuña Ángel Di María Rodrigo De Paul Leandro Paredes Alexis McAllister Lionel Messi Julián Álvarez muy bien esa es la formación de Argentina la acabamos de dar el oral deportiva de Rivadavia a ver qué pasa con estos muchachos que no hacen goles que esté pesando me muero que suena mi cortina de fondo siempre presente bueno ahora la tienda Argentina hacen pase quiénes son los jugadores Magui por favor de nuevo repetimos quiénes están en el banco de ahí Romero Romero se la está pasando a Martínez Martínez se la pasa a Acuña y ahora tira 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 y la agarra atrás fue todo mentira gol 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 de Argentina y el no evidente salió corriendo por el pasillo hasta que se dio cuenta que era una mentira más de esta radio pero esa era de Canadá chicos quiero decir era lo rojo salió con la bubucela y lo aplastó un colectivo como se nota que los de la tribuna son canadienses están todos sentaditos todos se portan bien ninguno grita nada porque aquí aquí ya han hablado que te llevan ahí estamos a ver vamos a leer las formaciones de la Argentina ahora vamos a leer Carbonell sí vamos Carbonell va a leer la formación de Argentina a ver en el arco Emiliano Dibu Martínez luego Nahuel Molina Cristian Cuti Romero y Sandro Martínez la otra línea de cuatro Marcos Sancuña Rodrigo de Pol Leandro Paredes en la delantera Alexis Macalister Lionel Messi Julián Álvarez y Ángel Di María son trajes pero que perfecto que esta muchacha se tiene que maravillosa la transmisión de la oral deportiva de Rivadavia señores avanza Fideo la tiene Fideo la pasa se la pone por 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 levantate le hicieron una falta muchucho de Canadá con la casaca 23 y le acuré a que con la 23 no pero por qué pasó eso espacio para la publicidad ni un pelo en la lengua sábado 27 de julio teatro Don Bosco de Bahía Blanca entradas en venta www.entrada1.com ni un pelo en la lengua acertó invierta bien su dinero vaya a verlo babi esto no puede estar pasando callejeritos Villa Elisa alias callejeritos 23 callejeritos Villa Elisa ponga plata para los perritos perdidos callejeritos de Villa Elisa como hacen para poner plata la gente vamos rápido antes que nos metan ingresen en el ANIA de Mercado Pago callejeritos B23 callejeritos Villa Elisa avanza Argentina atención hablando de ayudar a un perro hinchemos por Argentina que son 11 perros Messi Di María Di María Messi estamos hablando de las 4 metros la pierde Argentina Argentina entran al chico la corriendo por la avenida Córdoba le rompimos bien el culo Olé, 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 olá. ¡Vámonos a hinchar, Argentina! Olé, 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 cada día te quiero más de todo. Argentina, en su sentimiento, no puedo parar. ¿Qué tenemos, por favor, en serio? ¿Vamos a hacer un poco de radio? Sí. Hasta ahora hicimos té por té. ¿Qué tenemos? Bueno, vos sabés que hubo una pelea vía Twitter entre la vicepresidente, que en estos momentos es la presidente, ¿no? Porque Mirey se fue. No, ahora... ¿No? Sí, ahora está. Está viajando, está volando. Sí, pero ya se fue tipo 7 de la tarde. No, hay que agarrarlo cuando viene el ratito que viene. Hay que agarrarlo, hay que engancharlo juntos el ratito que entra. Estoy de 10 a 1 y media. Ahora se iba a ver con Díaz Ayuso. Bueno, el tema es que Miriam Bregman sube una foto, ¿no? Y desde un dron, desde arriba, se veía la plaza, hoy ahí con el monumento a la bandera, qué sé yo, y pone... Menos mal que llevó muchos milicos para rellenar. Y bueno, que no hable Bregman, porque no llena un ascensor con lo que la siguen, no sé. Además, la gente fue... A ver, la gente fue a verlo a Millet y fue porque quiso ir. No lo llevaron en colectivo cuando hablaba la vieja. Yo me acuerdo una vez que la vieja dijo, ¡Ay! Yo me acuerdo cuando venía con nuestro en el helicóptero y esas dos torres todavía no estaban. Y ahora... Y está lleno de narcos. No, y eso es verdad. No habían banderas. Nada. A ver, partía y lo que había, eran banderas argentinas. Ni sindicatos, viste, como están siempre, bueno. Entonces, este, al toque, Victoria Villarreal le contesta. Bregman, vos no tenés autoridad moral alguna para hablar de los granaderos y el presidente. Vos no cantás el himno, pero sí cobrás el sueldo del Estado argentino. ¡Hablemos de vos! Y hay mucho que hablar. Porque es cierto, además yo la he visto con la bandera palestina. Yo la he visto a Del Caño, lo he visto ir a los reportajes de América en un Audi blanco. Son muy comunistas, pero en Boni no viajan. Caradura. Además, sacás el 2% de los votos mucho. Ah, no, pero además con un 2% que los puedo sacar yo y vos, se mantienen cobrando toda la vida. Me gusta esa fórmula. Y, pero, boludo, hay... ¿Por qué no van, chicos? Pero escúchame. Avanza a Canadá mientras... Con un 2% que los sacamos con la radio, cobrás 4 años. ¿Sabés lo que sí son? Tenés razón. Estos tipos no son boludos. Esta Breckman tiene la banderita de los comunistas. Y viene de elecciones, se postula la presidenta. ¿Viste ahí 2% de boludos que la votan? Sigue laburando 4 años. Ella y Del Caño. Y sigue, otros 4. Otros 4. Sí. Porque ella representa una franja de zurdos que son 2%. Que son los que más quiero moar. Con eso, mientras no se le mueran los zurdos, ella sigue cobrando toda la vida. Y los boludos del otro lado del Congreso. Bueno, el 2% del pueblo obrero, Jeremías Cantero, que fue indagado en Comodoro Pi, reconoció que le cobraban plata a los beneficiarios del potencial trabajo, lo que vos decís, un 2%. Pero dice que, bueno, era como para mantener a los comedores comunitarios, cubrir los alquileres, los fletes. Y que ellos no los obligaban a que les den ese 2%. Prácticamente que lo hacían de pura bondad. No, lo único que lo hacían es, si no ponés el 2%, no cobramos. Claro, claro. Después, bueno, negó las multas para quienes iban a las marchas, que eso te lo dice cualquier manifestante. Exactamente, mismo las denuncias que llegaron al 134 por parte del gobierno, también. Cuando empezaron a verse como más acompañados por el gobierno, muchos se animaron a hablar. Pero lo cierto es que hay chats, hay facturas truchas, hay pruebas de la extorsión que han hecho. No tiene ahora, bueno, seguirán. Además confesaron, hubo confesión de partes, ¿sí? Claro, por eso, por eso, este, Jeremías Cantero, el 2 de Colobrero, y después, bueno, ahora el 29, creo que era, Belly Boni va a declarar ahí, vamos a ver qué pasa. Tu amigo. Claro, chiquito, mirá que bravo, salió chiquito. Sí, David, se va a estrenar, es un documental que me parece que está bueno porque lo auspicia a la fundación de Esteban Bullrich, que es un documental que armaron en Chascomús, un grupo de medio de amigos, porque un hombre muy reconocido en Chascomús, que es un médico traumatólogo de la ciudad, que se llama Hernán, el toro Merlo Campo, también lo diagnosticaron con ella, y los amigos querían hacer como, él dijo, yo quiero correr mi última carrera con ellos, entonces, bueno, de la forma, bueno, llevándolo en una silla de ruedas y demás, y van a estrenar mañana un documental que recorre un poco lo que es, lo que fue esta noticia, lo que fue esta enfermedad, y de difundir para que se haga más investigaciones y demás, tremendo. Cuánta gente. Se llama, bueno, mirá, acá tengo el número, el documental se llama Mi Primera Locura, primero les digo dónde se va a poder ver, mañana viernes 9 y media en Canal 7 y en Deport TV, y el domingo a las 10 de la mañana lo repite, y en el canal de YouTube Chasco, TV Chasco por Chascomús, a las 17 horas. El ELA afecta aproximadamente a 5 de cada 100.000 personas en todo el mundo, y se estima que actualmente en Argentina unas 3.000 personas tienen esta enfermedad, que por ahora no tiene cura, con una esperanza de vida de 3 a 5 años, muy tremendo. Bueno, pero bueno, la fundación de Esteban Bullrich se suma a este documental de unos 50 minutos, y yo no sé si ustedes se acuerdan que hubo una campaña de que la gente se tiraba un balde de agua fría, como para concientizar, que estuvo del potro, un montón de famosos, de deportistas y gente fuera del deporte, que decían que cuando recibís esta noticia es eso, como un balde de agua fría, era un poco como una alegoría de eso, y para concientizar y que se hagan más investigaciones, pero la verdad que ahora es una enfermedad que no tiene solución. En su momento la habían hecho actrices, creo, se cortaban el pelo. Ahora yo pregunto, ¿esta enfermedad estuvo siempre? No sé. Porque de golpe aparece que... Sí, yo conozco gente de hace, qué sé yo. Antes se llamaba reuma deformada, con trozos y... Sí, cosa reumuta. Es igual que el cáncer de estómago, se decía úlcera perforada, ¿viste? Claro, claro. Era otro... Bueno, ACV también, accidente cerebrovascular, antes se decía una neurisma. Parálisis, parece cedro. Claro. Bueno, vos sabés que mi viejo tuvo una enfermedad muy parecida a esa, esclerosis múltiple. Claro, claro. Porque lo que pasa es que el sistema inmune ataca al revestimiento del nervio, que es la mielina. La mielina. ¿Viste? Entonces el cuerpo no empieza a reconocer... Es una vaina. Exactamente, la vaina de mielina. Entonces, claro, no empieza a reconocer el... no se reconoce a sí mismo. Claro. ¿Viste? Entonces te empieza a fallar la vista, te empieza a fallar un montón de cosas. Pero no la mente. Depende. Dicen que no, pero depende, porque a mi papá le... Tuvo pequeños infartitos. Según no le te agarra. Claro. Según como te agarra. Tenía entendido que no. No, según como te agarra. Con el avance de la enfermedad, en un momento a mi papá le agarró. ¿Le quedaron secuelas? Pero él era... El cuerpo, no te funciona nada el cuerpo, todo rígido, pero la mente sí. Claro. Es una cárcel, es terrible. Terminan con un botón gástrico porque no pueden tragar, todo es horrible. Una mierda. Bueno, chicos, mientras tanto, cero a cero sigue el partido. Digo para salir un poco. Lo saco de esto para que avancemos con el sorteo de Camado. Qué lindas pestañas. ¿Te pintaste las pestañas hoy? Casi así. A veces un poco me las pinto, pero sí. ¿Cómo te miro? Pero tengo muy lindas pestañas, Babi, aunque no me las pinte. No, pero me doy cuenta... ¡Apá! Todo vos sos digna de... ¿No? ¿De observación? Anda. Es digna de tu observación. Lástima la carita de torta, pero... ¡Aguanté! Que no podía ser todo amor. Es una porquería. Estaba haciendo terapia porque me decían cara de galleta, Babi. No, vos más que terapia es que... ¿Qué? Mirá. Mirá, ¿eh? ¿Qué dice? Laburar en una panadería, le dije. Es una porquería. ¡Iradi! Es una porquería. ¡Que vuelva el Iradi! Y ya laburaron en una panadería. Un día se asomó en la avenida y la gente la fuera el chiquillo de esa. Bueno, va. Están jodando con el Iradi. Que venga el Iradi. Son una basura. Yo salto por ella. Son una basura. Son una basura. No, no, no. No nos generalices. Yo no dije nada. ¿Qué por qué? Que se hagan. No, pero nos reímos. Se ríen y disfrutan. No, no. No, yo te estoy diciendo muy mal, muy mal. Me río con vos, pero no me río con vos. La tibia, la tibia. No, nos reímos con ella. Bueno, banquen un poco. Tranquila, Melba. Hacemos un stop. Porque tenemos que... ¿Qué gente de porquería? No, no está bien. Qué mala. No sé que la trajimos a Carbonell como hija de puta invitada. Bueno, basta. No, Melba me dijo. Por eso. La tiró así como al pasado. No, chicos, no está bien esto. Bueno, no comparto para nada. No está bien, Maru. No está bien. A mí lo que le hacen... No está bien. Lo que le están haciendo a mi compañera me duele, ¿eh? Lo que le están haciendo a mi compañera me duele, ¿eh? Lo que le están haciendo a mi compañera. Mentiroso. Con vos y con los actualistas a muerte. Decí que lo tengo bien asumido. Si tengo cara de galleta, ¿sabes qué? Me encanta esta galleta, ¿sabes todo lo que es? Están haciendo bowling. A mí me decían Frankenstein. Y acá tenemos a Frankenstein. Bueno. Ayer vi la luna y me acordé de vos. Me duelen los cachetes, papi. Se plante mejor. Lorena me dijo cara de luna. Sí, la luna que duelen los cachetes. De la cara. No, es que es mal lo que están diciendo todos. Uy, cómo se nos fue para Maru. Maru no le gusta, chicos. ¿Podemos volver a la realidad? Sí, sí, vamos. Le está escribiendo el marido a Maru diciendo que no puede seguir ella. Me dice, no vas más. No, no, no. No, no, no. No van a echar malas influencias. De Villa de Once lo van a echar. Bueno, chicos, el primero de julio tenemos el sorteo del original Camado B10, el auténtico Camado argentino. Así que es muy sencillo como participar. Es fácil, Maru, es fácil. Tienen que seguir el Instagram de Babi, arroba ángeles de copar. Seguir el Instagram del original Camado B10, que es Camado B10 ARG. Muchas gracias. Con K. Ah, con K en la aclaración. Y tenemos que también seguir a la radio, a Radio Rivadavia, arroba Rivadavia 630. Le dan un like, es decir, el corazoncito rojo. Bueno, presionan ahí. Y eso es darle un like al posteo. Tienen que comentar, arrobando a dos amigos. Y que cada uno tiene que seguir las cuentas mencionadas que recién acabo de nombrar. Babi, Camado y Rivadavia, cuantos más comentarios, más chances de ganar tenés. De ganar tenés, digo. Y les cuento que el perfil tiene que ser público, no privado. El sorteo va a ser el primero de julio, durante el horario de nuestro programa. Así que, bueno, sigan participando. Más de 4.000 teníamos ayer, ¿no, Magui? Más de 4.000 comentarios. Sí. Espectacular. ¿Querés saber exactamente cuánto? Te lo digo después de la tanda. ¿Lo querés saber? ¿Te lo digo? ¿No te lo digo? 4.182. Vamos todavía. 1.182. Original, Camado B10, el auténtico Camado Argentino. En Argentina. En Buenos Aires. En 6.30. Rivadavia. Conectando con todo. Con todos. Las voces que conoces. Las opiniones que reconoces. Rivadavia está girando y no la cambio por nada, por nada. Rivadavia. La Rivadavia de tu vida. Ahorra mes. Durante todo junio. Shampoo y acondicionador da por 400 mililitros a 3.885 pesos. Y galletas pepa y escondía por 250 gramos a 770 pesos. Y también arroz largo fino molino sala por 500 gramos a 1.125 pesos. Ahorra también con cupones Club Día. Con Día llegás al mejor precio por unidad. Exclusivo para Social Club Día. Solo para consumo familiar. Nuclecio productos de los programas o producciones máximos 60 unidades por compra. ¿Buscas aumentar tus ingresos? ¿Conocés Zafirus? El sistema de reventa más elegido y confiable de Argentina. Empezá hoy mismo tu emprendimiento con una inversión inicial que se adapta a tu presupuesto. Te esperamos en Zafirus.com.ar. Zafirus. Alejo Ortega 320 Montegrande. Presidente Juan Domingo Perón 3745 Banfield Oeste. Encontrá nuestras ofertas en redes sociales. Café Bantú. Máquinas expendedoras para oficinas y el mejor café para tu casa. www.cafébantú.com.ar En Instagram arroba Café Bantú. 42 años del mejor café. En las tostadas del desayuno, Don Yello. En la tarta light del almuerzo, Don Yello. En el sanguchito de media tarde, Don Yello. Y en los ravioles de la cena, Don Yello. Estamos con vos en cada momento del día. Con el compromiso de siempre, Don Yello te acompaña. Un sabor familiar. Es calidad. Don Yello. Para vos que lo estabas esperando, el 11 de agosto. ¡Qué locura! Vuelve al Movistar Arena. Vivió la noche a puro cuarteto. Tickets a la venta al Movistar Arena.com.ar Produce Phoenix Entertainment. Si estás ansioso, irritado o nervioso, todo se te vuelve en contra. Hasta vos mismo. Proba el nuevo Melatol Día Relax. Un sedante con extractos de origen natural que te ayudan a mantener la calma para tener un día más tranquilo. Melatol Día Relax. Días naturalmente más tranquilos. Baja la temperatura, bajan los precios. Llega a Sale Mendoza. Hasta 30% off en alojamientos, restaurantes, bodegas, traslados, paquetes y experiencias turísticas. Encontra todas las ofertas en sale.mendoza.tour.ar Mendoza, Argentina. Promoción válida desde el 1 de mayo al 30 de junio de 2024. Ingresá en simulador.edenor.com y conoce cuánto consumen tus electrodomésticos. Cuida la energía. Sumate al consumo eficiente. Edenor. Dejaste el auto en la calle. Cuidadito con el granizo. Cuidadito con el granizo. Cuidadito con el granizo. Cuidadito, cuidadito con el granizo. En Experta tenemos el seguro que necesitas para que siempre estés un paso adelante. Consulta con tu productor asesor de seguros Experta seguros Superintendencia de seguros de la Nación Para consulta y reclamo Llama 080668400.argentina.gov.ar Barra SSN 9.080 Limpia tu empresa con los líderes en limpieza Arrowservicios La mejor calidad en limpieza y mantenimiento para empresas Arrowservicios.com.ar Nosotros elegimos COVER Medicina privada Porque nos simplifica el acceso a la salud Nos da la mejor cartilla médica Y la más amplia cobertura Gestionamos todo online Super fácil y rápido Y recibimos atención 24-7 de parte de todo su equipo Ingresá ahora a Miplancover.com Elegí tu nuevo plan médico de forma online Y sé parte de COVER Con un 50% off en tu cuota Con Santa Filomena Carta al día Voy a entonar Para cantar Cinco, blanco Vamos a brindar Y si por una vez en la vida dijeras todo Absolutamente todo Santander American Express Presenta a Mercedes Morán E Imanol Arias Juntos por primera vez en Mejor no decirlo Una comedia deliciosa Últimas semanas del éxito teatral de la temporada Mejor no decirlo Comprá ya tus entradas a través de PlateaNet.com Y en la boletería del Paseo a la Plaza Disfruta un 15% de ahorro Y hasta 3 cuotas sin interés Con tu tarjeta Santander American Express O cangeto.superclub Vigencia del 1 de junio al 31 del 12 de 2024 Más información en Santander.com.ar En jumbo.com.ar Comprar es tan fácil y rápido Que lo haces con los ojos cerrados Entra a jumbo.com.ar Y elegí la frescura y calidad de nuestros productos Con los ojos cerrados Jumbo te da más Estás escuchando Basta Babi En minutos Llega Román Yuch Para hacer La Oral Deportiva Seguí en Rivadavia 6.30 Te vas mi socio Vaya tranquile No vuelvas más Gente coqueta Y en la radio Dirige Falangeta Yo no lloro más Y si se quiere ir Que se vaya Yo no lloro más Y si se quiere ir Que se vaya Si te quieres ir Pues vete A quedarte No te obligo Más piénsalo bien, mulato Sufrir será tu castigo, Belén Yo no lloro más Y si se quiere ir Que se vaya Era Lely Estamos re locos, chicos Ahora hicimos un nuevo blog Que se llama Las historias negras de Carbone Claro Bueno, ¿qué pasó, Carbone? Esto te va a gustar Cuidado Es medio perversito Ay, yo soy... Sí Sancionaron a una mujer policía Esto fue en Santa Fe Porque se filmó teniendo sexo Con el que estaba detenido En la comisaría El síndrome de Stokoun Fue muy bueno, Mavi No, al revés La pusieron a disponibilidad ¿Qué pasó? Había videos explícitos ¿Qué pasó? Se peleó ¿Cómo lo descubrieron? Porque se peleó Con el que había tenido sexo Y lo viralizó No Se peleó El que estaba metido En el calabozo Con él ¿Entendés? ¿El que firmó? Parece que hubo alguien Que firmó Claro Entonces Le sacó Le sacó el celular Y ahí fue Cuando se hizo viral Se pelearon entre ellos Y le sacó el celular Escuchame ¿Cómo te vas a acostar También con el preso Si sos policía? Claro El problema no es que se filma ¿Te acuerdas que tuvimos Una jueza Que se había acostado Con el reo? Y bueno El amor no tiene Sí, que se besaban Cuando él estaba Haciendo supuestamente Todas las entrevistas Al preso Claro La jueza Y decía No, le estaba hablando Al oído Pero escuchá una cosa Está bien Pero cómo le puede gustar El chorro, ¿no? Me digo Con el preso El chorro suena horrible Agente, agente Claro El amor es así No sé Ahí va a vivir Un ratonazo Cuando se enamore El paciente El psicólogo Pero yo voy más allá O al revés ¿Cómo sabés que La policía No entrega a la víctima? No, voy rebuscada No voy rebuscada Porque sí Tiene sexo Con un preso Sí No, pero haces Pintó, pintó Una vez Una me dijo ¿Cómo pintó? ¿Dónde ven? La policía Pintó, pintó ¿Dónde ven? No, yo no he nivenado No, esa no estuve Pintó, pintó Pintó Pintó, pintó Un negro tecla Ahí está Pintó, pintó Amigo La seguridad Ya te deja el soncillo Escuchame Señor, visto así ¿Qué haces? Una vez alguien Me dijo algo muy serio Una de las mayores Entregadoras De las víctimas Son las garitas Pero de las empresas De seguridad Las empresas de seguridad Están manejadas Por comisarios retirados Sí Que en muchos casos Es un servicio Son servicios Y saben todo lo Tú, ya te graban Te clonan Saben a qué hora Entras Saben todos los movimientos Y son los que le entregan Todo O sea Que lo peor que hay Es la agencia de seguridad Esta que dicen Seguridad De los barrios cerrados De los barrios cerrados De esos te mandan al muere Si tenés una Ferrari A qué hora llegás A qué hora salís A la empresa ¿Qué hace tu mujer? Bueno Pero una vez me contó Un garitero Un garitero me muere Sí, de casa Me dice ¿Sabés qué pasa? Yo Morfo Con la chica Que labura en la casa Cuenta todo Yo Conozco al que labura en la casa Porque además me acuesto Con las pibas Que labura en la casa El cana Es el tío De la mina Que labura en la casa La mina Que labura en la casa Conoce La caja fuerte Cuando cobra el tiempo Porque ella cobra Hay que llamar Cuando se van de viaje Como la canción El tío no quiere La cosa no quiere Sal de ahí No, pero vos ponete a pensar Que son tus amigos La bailanta Se ven todas Esta gente Es más Yo conozco canas Que han agarrado tiempo Que son amigos Que el día anterior Habían salido De joda Bueno, si Tipo la gente pobre Vida de Lina Vida de Solete Vida carajo Gustame como era El que entró a casa Uno era Lucas Vazqui El otro Como se llama No el muerto El que quedó vivo Que lo tengo que decir Para que la cana Esté pila Porque se vienen afanando Bueno Entonces Realmente Este Que seguridad tenés Yo te conté Lo que me pasó Con un ganitero Carlito Mi custodio Me va a buscar Para ir al teatro Hacía el Este que es Marcela La productora No me lo garpo El ópera El ópera El tipo se para en la garita En la esquina de casa Con el auto A esperarme Hasta que yo Lo llame Sale el gordo Que nosotros Teníamos lástima Tenía un hijo Discapacitado Le dábamos de todo Hola que tal Le dice Que hace acá usted No yo estoy esperando A Bobby Y usted quien es No soy Uber Le dijo Ah ese Garca Viene a esperar Ese Está lleno de guita De la época de Mene Y a la noche Baja con valija Con plata No Pero como va armado Que lleva dos pistolas En la cintura Pero eso no fue culpa mía Y a veces se le cae la plata En la calle Me estás jodiendo Carbonell Te muestro la grabación Entonces Subo al auto Para ir al ópera Hago cuatro cuadros Carlitos Nos tendría que contar ahora Pero no aguanto Hijo de puta Mirá lo que hizo Me mostró el teléfono Lo grabó Pero llegamos tarde Al teatro Volvé Me bajé del auto Le digo Vos sos un cara dura A ver A donde me viste Estaba justo hablando Con un vecino Se quiere matar A donde me viste Con plata robada Dólares A donde me viste Bajar un peso Dos pistolas En la cintura A donde viste eso Ah no Tiene la cámara 12 cámaras en la casa Entonces A donde lo viste No yo no dije nada No Está grabado acá Bueno Junté a todos los vecinos Pero no solo Que hubo que echarlo Porque además Acosaba a una mujer de frente Ay Dios Sino que además Hubo que pagarle 300 lucas Claro Por echarlo ¿Entendés? O sea no tienen Que la garita Es el enemigo del pueblo Porque el garitero Conoce todos tus movimientos Y se transforma El día que vos Te atrasaste en la cuota Además Vos lo ves Siempre hay una chica Que labura en una casa A la garita Acá en el grano Cuentan todo Están todo el día Pasan allá El perro Hablan con ellos Cuentan todo Horacio Barreto Horacio Barreto El otro chorro Que entró en casa De una familia De delincuentes Los Barreto De Garín Muy conocido No sé si está libre Ya Horacio Barreto Pero que la policía Lo tenga en cuenta Porque siguen afanando Lucas Vázquez Horacio Barreto Dios que horror Siguen, siguen Mirá vos Andás con los nombres De los chorros En el bolsillo Y los tipos Siguen por la calle No sé si Porque gracias a Dios A este Lucas Vázquez Una jueza La jueza Chosmiés De Saniciero Que iba a ser camarista A los cuatro años Le dio la libertad Al que entró a casa Y lo agarraron robando A la policía De Vicente López O sea Si hubiese matado Dos Le dieron 13 años Y estaría por 11 Pero capaz que salió Horacio Barreto Tenía 13 años Pero viste que Hacen crochet Ukelele Buen comportamiento Y salen a robar de nuevo Pero bueno Es bueno Porque la gente Se acuerda De Horacio Barreto Donde vayan Este es el chorro Que entró a la casa de Babi Cualquier homónimo Que me disculpe Y que demuestre Al cine Al teatro Cenas Una camiseta De la selección argentina Hoy que estaba Bastante cara La original Obviamente Sabes Babi Vestirte de la selección Remera y shorts Original 200 mil pesos promedio Comprame 6 Te vas a 11 No mentira ¿Cómo se diferencia La trucha de la verdadera No te das cuenta Porque tiene que tener Un distintivo El escudo La tela Que te dice la marca Todo ¿Cómo no? Dame la trucha Bueno, camiseta De la selección argentina Entradas para el circo Es azul y verde Entradas para el circo Rodas también Pintura para renovar Tu casa Y mucho más Todo va a ser mañana En Radio Rivadavia Durante toda la programación De mañana viernes En Rivadavia No se lo pierdan No, yo vengo Escuchame una cosa Falange, Falangeta Te llevan auto Mar de Plata Claro, eso está incluido Sí Es solo la estadía Después el viaje Corre por cuenta De Falangeta No, no digan Corre por cuenta No, te pagan el viaje El estadio No, el viaje no Ah, el viaje no No sé, no sé Ahora que vos dijiste eso Me hiciste pensar Ya de los premios que dimos Tenemos mil personas Viviendo en Mar de Plata Que no pudieron volver Están pidiendo un plan Hay que empezar A regalar la vuelta Pasando la gorra Para volver Y la camiseta De Arquecida No, es verdad Hay un montón de premios Lindos mañana Durante el día Escuchando la radio Se los puede ir ganando Claro que sí Durante el programa también Después damos ganadores Bueno, muy bien Yo me tengo que ir a hacer televisión Así que ahora estoy ¡Basta! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué! Pero ya terminó Chicas el primer tiempo Pero cómo pierden Los oportunidades Frente al arco, chicos Están en el entretiempo Claro En una hora En una hora en A24 Estoy haciendo ¡Basta, babi! Ve a mí en A24 En una hora Atención, atención Casi se volcan a data Te cuento Mil veces Ya sabés de qué vas a hablar hoy A la editorial No, no tengo nada putida No pasó nada Sí, tenés esto Lo de la bandera Que ahí va a hacer el pacto En Tucumán El argentino deja todo Para mirar la tele Hoy, viste Vuelven los desfiles militares El 9 de julio Eso está muy bien Ahí tenés Ahí como dice Miriam Lengman Los milicos Bueno, que salgan a la calle Los milicos Y los Lenkman Se calman un poquito Porque cada vez Que hay incidentes De la 9 de julio Ellos y del caño Van a apoyarlos Y a seguir Free palestina Los grandes próceres De nuestra historia Han sido milicos Sí Claro Pero Y los héroes de vida Todas No hablaban No siempre descansaron En su tierra Es cierto Cuando yo muera Quiero que mis rechos Sean traídos Y las cenizas Esparcidas en esta radio Está bien Porque vas a estar Como todos Todos Procer paquete En Francia Yo voy a morir en Francia En Boulogne-sur-Mer ¿Dónde querés que vas? A la tonina Morir Voy a morir en Boulogne-sur-Mer Al lado de San Martín ¿Qué hacemos? Fue el chiste Te tiramos en algún lugar Ay, no ¿Cómo? Ay, Dios ¿Qué estás diciendo? Pero aparte Mirá lo que te dice, Bavi Te tiramos en algún lado Te tiramos en algún lugar En el mar, Bavi No sé En algún lugar Yo no te voy Yo estoy ocupada ese día Yo lo que le pido Cuando vea la ceniza Que no estornude nadie Que esperen a ver Dónde me van a tirar Primero una buena felatio Al muerto Y sí Y voy a decir como Cabral Muero contento Bueno, chicos ¿Cómo es lo de las puchitas? ¿Lo de los perritos? Los perros Callejeritos Villa Elisa ¿Sí? Siempre lo repetimos en el programa Si quieren donar plata Porque se necesita Para cuidar a los perritos Para que tengan una casa de tránsito Para que les puedan comprar medicamentos 100 pesos cada uno Aunque sea Ayudamos a comprar la comida En Mercado Pago Los van a encontrar Con el alias Callejeritos Guión medio V corta E de Villa Elisa 23 Y en Instagram Los pueden encontrar Y seguir Para poder ver A todos los animalitos Y ver el trabajo Que se hace En Callejeritos Villa Elisa Muy bien Chau, hasta mañana Hasta mañana, Bavi